Si tienes algún problema típico La mano Fernando Cacho Marín El escenario de Roca Gracias Gracias ¿Qué tal amigos de Boa Region Line? Pues ya estamos aquí en esta función De 30 de julio del 2014 La arena, el centro de espectáculos, el jefe Claro que sí Vamos a ver a continuación la pelea de Víctor Terri Rangel De Zacachispa Gym En contra de Fernando Cacho Marín De Aguascalientes Pelea pactada ocho round en pesos Super vuelta en Samuel ¿Y qué tenemos de pelea semifinal? Pelea semifinal Antes que nada un saludo para toda la gente Que nos está siguiendo ya a través de la transmisión La pelea semifinal corre a cargo de un conocidísimo de aquí Luis González, el trivi En contra de Mario Flores El Naricitas que nos visita desde el DF Y Omar La gran pelea estelar por el título El título de la FECOMBOX En la categoría de los Super Welter ¿A quién tenemos hoy? Platillo, platillo especial para toda la gente Al parecer Al parecer lo que estoy viendo aquí Samuel Es que ya se cayó la pelea Y no va a ser pelea por el campeonato Porque lo que aparece aquí es pelea 10 round en pesos Super Welter Alexis el Dandy Camacho Ante Alex Alan Casillas Es correcto Mar Me quedé Me quedé Con la maldita cartelera Y fue la que yo vi Pero ya en el programa que nos dan aquí Es cierto Ya se fue a 10 round La de Alexis Camacho Conocido como el Dandy En contra de Alan Casillas Vamos a ver Cómo resulta este cambio En la actitud de los dos boxeadores Espero que no Que no bajen ese ritmo Y esa intensidad que traen Y nos den un bonito espectáculo Vamos a escuchar a Ramiro Ramírez Para todo el mundo A través de internet Desde el centro de espectáculos El jefe de Semón de Reino Encate la cerveza Con carácter ADX Patrocidadores de este gran evento Presentan esta siguiente pelea Peleará A 8 round en pesos Super Welter Resultamos Al peor de la esquina Roja Con un peso oficial De 68 kilos 77 gramos Desde Aguas Calientes Fernando Cacho Marín Su hermano esta noche De la esquina azul Con un peso de 70 kilogramos De acá en Ciudad Guadalupe Nuevo León El aplauso para Víctor Terry Ramjane Ahí está Pues ya tenemos ahí El anuncio De nuestro compañero Dime Omar Dime Estaba distraído un poquito Bueno ya tenemos ahí El anuncio Del referee Donde están Dándoles instrucciones A los boxeadores Bueno estamos a punto De comenzar esta pelea Entre Víctor Terry Rangel En contra de Fernando El cacho Marín Si Lo que estaba viendo Esta es una revancha Omar La primer El primer combate La primer versión La ganó La ganó El Terry Perdón La pierde El Terry El Terry Rangel La pierde por decisión En contra de este Cacho Marín Ahí lo tienen ustedes De pantaloneta Negra Con Vivos En color blanco Y pues ya vieron Ustedes allá Terry Rangel Quien sale con más Iniciativa en este Primer round Primera campanada Ya lo saben Transmisión Totalmente en vivo A través de Vox Region Online Conectando al boxeo Y ahí está Bien Terry Rangel Saliendo con todo Una Revancha Que seguramente Va a querer Va a querer Llevarse Ya lo hizo Con el Con el Gambo Torres Le gana Las dos Versiones Al Gambo Torres Ahora le toca Al Cacho Marín Ver Ver cómo le va Con este Terry Terry Rangel Viene desde Guadalupe Ya todos lo conocen Con su salida Y con esos lentes Característicos Del buen Del buen Rangel Pero vamos a ver Qué traen esos guantes Y si puede superar Esta prueba Que le han puesto A 10 round Omar A 8 A 8 round Este Nomás le faltó La paleta Que también acostumbra A subir Y ahí vemos Cómo el Terry Bien inspirado Esta noche Quiere sacarse La espina Que la otra vez Este boxeador Cacho Marín Le puso Le ganó Le ganó La contienda Entonces el Terry Se ve un poquito Más aguerrido Esta vez Y al parecer Se quiere llevar La victoria Esta noche Samuel Pues bueno Omar Corrijo Él ganó La primera versión Al Cacho Marín A este Cacho Entonces La presión Está para el Cacho Marín Vamos a ver Qué tal Qué pelea hace Un poquito Más alto De estatura Brazos Quizás ligeramente Más largos Que los del Terry Rangel Pero la actitud De este boxeador De Guadalupe Del Zacachis Pajim Está con todo Ahí está Presionando En este primer round Bien Golpeando Golpeando La parte media De este Cacho Marín Y tratando De rematar En la parte alta Los primeros golpes Algunos han sido Absorbidos En los guantes De este Cacho Marín Pero poco a poco Va a esperar Que estos golpes Entren ya Con más Con más fuerza Y con mayor castigo A este boxeador Apodado El Cacho Bueno Entonces Corrigiendo también Lo que quiere el Terry Es afirmar Y reafirmar Que aquí El que tiene El que tiene El mejor boxeo Es el señores Y bueno Ahí vemos como el Terry Sigue presionando Con ese llave Y ese cruzado Lo tiene Lo está tomando Está tomando La iniciativa Está tomando La iniciativa El Terry Rangel Ahí presionando Y teniéndolo Contra las cuerdas A este Cacho Marín Que intenta Aún no ha soltado Bien esos puños Aún lo vemos De aguascalientes Este Cacho Lo vemos batallando El Terry Rangel De nuevo Conectando las zonas blandas Tratando de que este Este Cacho Marín Empiece a bajar su guardia Y ahí vemos Como funciona Y lo conecta Con un excelente volado Lo tiene contra la esquina Lo está presionando El Terry Está soltando Metralla pura Samuel Si está saliendo Con todo Ya últimos segundos De este primer capítulo Rebota en cuerdas Se oyen Ahí el anuncio De que ya va a finalizar Va con todo Un golpecito Un poco abajo Cierra con ese Recto de derecha Al rostro Del Cacho Marín Y nosotros Nos vamos Con el jefe Soy el jefe De jefe Señores Me respetan A todos niveles Mi nombre Y mi fotografía Coqueta Coqueta Claro que sí Señores Bueno Estamos a punto De iniciar Este segundo round El primer round Pues yo creo Que se le fue El Terry Rangel Presionando Tirando Muy bien Conectando Esas grandes Combinaciones A las zonas blandas Y después Rematando Con esos volados Impresionantes En el rostro De este Cacho Marín Que al parecer Que al parecer No ha reaccionado En el primer round Señor Si Las tarjetas De Boe Región Online 10 puntos Para el Terry Rangel De Guadalupe 9 para El Cacho Marín De Aguascalientes Ya se escucha La segunda Campanada De esta Pelea Pactada Los 8 round En la categoría De los Super Welters 68 Kilogramos Un poquito Arriba Y ahí están El Terry Rangel Y también Mi compadre Omar Pasándose esas Palomitas Que siempre acostumbramos Comer mientras narramos Omar Es que ando un poco mal Lo hay disculpe Ando un poco mal De la garganta Pero no nos impide Hacer lo que nos gusta Venir Venir a narrarles El boxeo Venir a traerles Este gran bonito boxeo Este bonito deporte De los puños Y bueno Ahí el Terry Devolviendo Devolviendo Esa combinación Que le soltó El Cacho Marín Vemos como Aún Aún Este Cacho Trata de allá Trata de ver Pero Terry Bien Bien presionando Metiendo ese gancho Que termina impactando En los brazos Con un bonito Oper que termina Moviendo Moviendo el rostro De este Cacho Marín El Terry Lo tiene presionando Lo tiene Lo está conectando bien Uno dos cruzados Le está metiendo bien Esa derecha Que termina impactando En el rostro En la nariz En toda la humanidad Este que es el Cacho Marín Que aún no sabe Cómo responder No sabe tener la distancia Del Terry Le está metiendo bien Los puños Sabe Sabe cómo meterse A esa guardia Ahí vemos al Cacho Que bien Bien Trata de conectar Pero el Terry Se le adelanta Y le conecta Una excelente derecha En la nariz Directamente Moviéndole el rostro Samuel Si buena pelea La que está haciendo El Terry Rangel Ahí manejando bien Esas golpes A la zona del rostro Es donde más ha Manejado su boxeo En este segundo capítulo El Terry Rangel Ahí intenta Con golpes De derecha Muy predecibles Este boxeador De aguas calientes El Cacho Marín Y ya se toma Un poquito De respiro El Terry Rangel Pero sigue trabajando No sé tú Omar Pero yo veo Más rápido Que de costumbre El Terry Rangel Así es Al parecer Hizo un buen trabajo En el gimnasio Y viene Viene con todo En esta pelea 8 round En peso super welter El Terry El Terry Está dominando Lo está cazando Como un verdadero Como un verdadero Cazador Que quiere acabar Con su presa El Cacho Marín Aún no sabe Qué hacer Trata de meter ese jab Pero el Terry Bien Bien aprovecha Lanzando un volado De izquierda Quitándose Del camino Del Cacho Marín El Terry Moviéndose Dentro del ring Sabiendo Cómo utilizar Las cuatro cuerdas Ahí lo vemos El Cacho Tratando de aprovechar Pero el Terry Responde bien Y termina Termina Siendo que se aleja El Cacho Marín Ahí está El Terry Rangel Mostrando lo suyo Tratando de ejercer Un dominio En este segundo round Ahí trabaja bien La parte media Y lo remata Con ese upper De derecha Lo tiene ahí Sobre las cuerdas El Terry Rangel Intenta un volado De izquierda Que no logra Impactar de lleno A este Cacho Marín Que ya intenta Pues recular Y evitar los castigos De este Terry Rangel Que cierra la guardia Cubriendo Los pocos ataques Que ha tirado El Cacho Marín Termina caliente Este segundo round Y nosotros Nos vamos con Top Drip System Si tienes algún problema Con tu computadora Y le quieres dar mantenimiento Buscas piezas Accesorios O algún tipo de asesoría Top Drip System Ubicado en la Plaza de la Tecnología En el centro de Monterrey Local 1089 Top Drip System Tu mejor opción Pues señores Ya estamos de regreso Por si usted acaba de poner La transmisión De voz regio Pues estamos En la pelea La pelea Que abre Esta transmisión Está viendo ustedes En pantalla Terry Rangel Ahí en la esquina Azul Contra este boxeador De Aguascalientes El Cacho Marín Y el platillo fuerte De esta noche No se muevan De su lugar No le muevan Ahí a sus Computadoras Su celular De donde lo estén viendo Porque Se viene El Alexis Camacho En contra de Alan Casillas No sin pasar antes Por El Trivi El Trivi González Un conocidísimo De aquí De Monterrey Omar Claro que si Interesante Pelea semifinal Luis El Trivi González En contra de Mario Naricitas Flores De México DF Veremos una Contienda interesante Pero estamos viendo Como el Cacho Marín Maneja bien Esa zurda Tratando de Ponerle distancia A lo que es el Terry Pero el Terry Sabemos que es un Experto para meterse En guardias Y ahí vemos Como está manejando Bien esa zona Blanda Bien dicen que Golpea la zona Blanda Y la cabeza La cabeza Cae sola Y vemos Como el Terry Aprovecha Bien agarrando Ese rostro De pera Del Cacho Marín Samuel Si ya Está Hallando las Formas Terry Rangel Ahora forzando Un poquito Más El combate El combate A comparación De los Primeros Dos Rounds Pegadito Ahí En el Boxeo En corto Manejando Esa zurda Al rostro Del Cacho Marín Que intenta También Meterse En el Intercambio Pero lo De él Es manejar Esa Distancia Esa zurda La que ya Mostró En escasas Ocasiones Y tratar De buscar Por ahí Equilibrar Una pelea Donde Terry Rangel Está Haciendo Muy Pero muy Bien Las cosas Ahí Pegándosele Encimándosele A este Cacho Marín Que lo Tiene Ahí Sobre Las cuerdas Pegadito Ya se van Hasta La esquina Azul Y Omar Me dejas Corregir Otra vez El dato Omar Por favor Fue un Empate Omar Me acaba El staff El staff De Bo Regio Me acaba De decir Que fue Un empate La primera Versión De El Cacho Marín Y el Terry Rangel Primero perdió Después ganó Y ahora empató Sí Fueron Empatados Así Así fue lo que Mandaron los jueces En aquella ocasión Y ahora Pues yo creo que Los dos quieren Pues levantar Levantar a la victoria En este combate Terry Rangel Que ha hecho Una buena pelea Creo que ahorita Está abusando Un poquito De De Fajarse A comparación De los primeros Dos rounds Donde se le veía Más movilidad Recorría más Al rival Ahora está Fajándose Y pues esto es lo que Provoca un poquito Que esa zurda Del Cacho Marín Pueda llegar a impactar El rostro Del boxeador De Guadalupe Nuevo León Así es El Cacho Marín Viene Despertando Y conectando Buenos golpes En el rostro Y en la humanidad De este Terry Rangel Que al parecer Ya empieza A despertar Este boxeador Este boxeador De aguas calientes Empieza a despertar Y empieza a meter Las manos Empieza a mover Bien Esos puños Trabajando Buenas combinaciones Pero el Terry Como siempre Tirando metralla pura En esos puños Y no dejando Que el Cacho Marín responda Y con quien nos vamos Claro que si Claro que si Tienes algún negocio Y quieres promocionarte No importa De que tipo de giro seas Pregunta Por nuestros paquetes Promocionales Te podemos anunciar En entrevistas Transmisiones Peleas Youtube Facebook Lo que guste señores Nuestras páginas web Etcétera Etcétera Pregunta Sin ningún compromiso Está a tu disposición Samuel Y claro que si Se nos empieza a vecinar Esto Esto A la mitad De la contienda Si A la mitad Las tarjetas De Vogue Regio En el Segundo Y tercer round 10 puntos Para el Terry Rangel El conteo Hasta el momento 30 a 27 A favor Del boxeador Del Zacachispa Jim De aquí De Guadalupe Nuevo León Tiene que tener cuidado Con esas Esa zurda Del Cacho Marín En este tercer round Le impactó Varias veces Pero Aún así Hizo buen Buen combate Forzando la pelea El boxeador El boxeador De Guadalupe Ahí lo tienen ustedes Pantaloneta Totalmente En negro Ya Cuarta Cuarto capítulo Vamos a ver Cómo se desarrollan Las hostilidades En este En este En esta función Donde el Terry Rangel Pues poco a poco Va a estar avanzando Y creo que va Está mentalizado En buscar cosas buenas Ya lo hemos visto Con mucha presencia Aquí en la arena El jefe Y pues no tardaremos Verlo En peleas Un poquito ya más De semifinal O con tintes Hasta Por qué no De Estelar Omar Claro que sí Este Terry Está Está para dar más Y bueno Ya vamos a mitad De este combate A pelea Pactado 8 round Empieza Super welter Fernando Cacho Marín En contra de Víctor Terry Rangel Que al parecer El cacho De Aguascalientes Ya está Despertando Ahora sí Empieza a jugarle Al 2x2 Se le empieza a fajar Al Terry Terry Sabemos que quiere responder Ahí termina Abanicando Tirando al aire Esos golpes Que al parecer Al parecer En los rounds Están mermando Cada vez la condición De este Terry Pero el cacho Sabe responder Ahí busca Cómo entrar Qué golpe Puede ser el efectivo Para dañar Dañar a este boxeador Del Zagachis Pechín Sí Ahí ya El cacho Marín Haciendo ya Más uso De esos Movimientos De cintura Tratando de medir La distancia Perfecta Para atacar A Víctor Rangel Quizás No esté Golpeando Lo que quisiera Pero sí está Colocando Mejores Puños En el rostro De Terry Rangel Son pocos Pero poco a poco Esto se puede Equilibrar Y puede Hacer Puntos En las tarjetas De los jueces Ahí está Yéndose en blanco Con ese Ópera de izquierda Trata de salir Con ese Jab de izquierda El Terry Rangel Recorriendo El cuadrilátero Hacia su Perfil Izquierdo El boxeador De sacachispas Jim Rebota en piernas Trata De ver la oportunidad De clavar Sus combinaciones Cacho Marín Ha dejado De tirar Golpes Se come ahí Un poquito Esa derecha Del Terry Rangel Que empieza A boxear Con ese estilo Que tiene Un poco Un poco Desalineado Por momentos Un poco Provocador Pero pues Ahí está Es lo que le gusta A la gente Y la gente También Ya reconocen El sello De este Terry Rangel Omar Así es Ahora que va Hacia adelante Es este Cacho Marín Presionando al Terry Pero el Terry Es el que termina Conectando los golpes Más efectivos Ahí tratando De sorprender Soltando un buen Jab y un cruzado Que termina Acariciando el rostro De este Cacho Marín Al parecer El Cacho Marín Ahora viene más decidido Ahí manejando bien La zurda Tratando de Conoctar De provocar El Terry Responde con un buen Contragolpe Que al parecer Al parecer Estos dos boxeadores Están buscando bien Ese golpe Es efectivos Combinaciones Que sueltan Y se nos va Este cuarto round Señor Y bueno Recordando Samuel Que este viernes Este viernes Primero de agosto Campeonato mundial Plata Peso Superpluma Del CMB Sergio Dandy Puentes Expone su título En contra de Oscar El cariñoso Arenas No se lo pierdan Señores Va a ser en el Gimnasio Nuevo León Unido El que está ubicado Al lado Al lado Del estadio De Los Sultanes O de la FAM También Frente de la FAM Frente de la FAM No se lo pierdan Señores Ahí los vemos Ahí estará Vox Region Online No transmitiendo Pero si apoyando A este El campeón Mundial Plata Sergio Dandy Puentes También estará También estará Otro boxeador Ahí lo tienen En pantalla Néstor El perezoso Ramos En contra de Alberto El baby cruz El cinturón dorado Y bueno Pues nos vamos Nos vamos Con este Quinto round Samuel Todo tuyo Quinto round Ahí está Héctor Molina Fight Inicia el combate Hasta acá se oyó El fight Del buen Héctor Molina Y pues ahí está La pelea En la misma En la misma Intensidad Los dos Boxeadores Pues tratando De hacer lo suyo Se clavan Ambos cruzados De izquierda Centralizan Un poquito El combate El Terry Rangel Rebota En piernas Trata de ponerle Un poquito Pues de movilidad A esto no quedar Estático El cacho Marín Intenta hacer Lo suyo Dos pasitos Rápido Para tratar De iniciar El uno Dos Ahí está Otra vez Haciendo esos juegos De cintura Pero Ha pegado Muy poco El cacho Marín Esto sin duda Le va A afectar O le puede A afectar En las tarjetas De los jueces Y ahora La movilidad Y la inteligencia Pues aunque Muy pocas Veces Lo vemos Hacer esto Es el Terry Rangel Ha dejado De fajarse Y ahora Está Haciendo un boxeo Más inteligente Y contragolpeando A un cacho Marín Que no sabe No sabe Cómo Equilibrar esto Omar Así es Aún Aún Ya está Ya empezó a despertar Este cacho Este cacho Marín Pero no Todavía No se Haya bien En este Encuentro Porque el Terry Lo está Lo está De repente Conectando muy bien Ahí vemos Cómo el cacho Suelta buenas Combinaciones Que termina Poniendo en aprietos A este Terry Rangel Y vemos Que ahora El cacho Ya está poniendo Más iniciativa De su parte Le está echando Más ganas A esta contienda Y tiene Está soltando Buenas combinaciones Que terminan Impactando en el rostro De este Rangel Que de repente Lo puede poner En problemas Y no 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 Digamos Que puede soltar Un golpe Que ponga en mal estado A este Rangel Ahí está Cacho Marín Presionando ahora Los espacios A Terry Rangel Que en cuanto Siente Que lo cierran Empieza a soltar Golpes Al rostro Cruzados De izquierda De derecha Marca El 1-2 Para Pues imponer Esa Distancia Aunque sabemos Que largo de brazos La ventaja La tiene El Cacho Marín Ahora La presión La está Imponiendo Este boxeador De aguas calientes Ahí lo ven Ustedes Con las franjas En blanco En esa pantaloneta Ahora si está Soltando mal Los brazos Este Cacho Marín Fajándose Totalmente Ante un Terry Rangel Que lo hemos visto Boxear Lo hemos visto Boxear a distancia Lo hemos visto Fajarse Lo hemos visto Contragolpear Y el Cacho Marín Pues ahí está Tratando De contrarrestar Todo esto Que le ha presentado El Terry Rangel Se está Viendo Por momentos Bien a secas Este Cacho Marín Pero Necesita Necesita Verse Más superior Si quiere Que las tarjetas Se vayan A su favor Impacta De derecha A izquierda En el rostro Del Terry Rangel Se nos está yendo Este quinto round Y nosotros Nos vamos Con el jefe Soy el jefe De jefes Señores Me respetan A todos niveles Mi nombre Y mi fotografía Y bueno Samuel Ya estamos en el sexto round Esta pelea Ya nada más Le quedan tres rounds más Y nos vamos A la semifinal Pero este Terry Rangel Y este Cacho Marín Están dando Un muy buen espectáculo Y al parecer Cada vez Conforme va avanzando Los rounds El Cacho Marín De Aguascalientes Viene despertando Y va a poner Está poniendo En aprietos Mejor dicho Al Terry Rangel Si Omar Me dejas corregir No te creas Omar Este Ya Está por iniciar Ya inicia El sexto round Las tarjetas De Vogue Region Line Quinto round Se lo lleva El Cacho Marín Tanto estuvo presionando Mandó más golpes En el quinto round Las tarjetas Diez para El Cacho Nueve Para el Terry Cuarenta y nueve A cuarenta Y seis En el conteo De Vogue Region Line Conectando Al boxeo Vamos a ver Cómo se Desarrollan las cosas En este Sexto capítulo Un Terry Rangel Que tiene que Mantener La seguridad La confianza Ahí está Marcando El jab Cacho Marín Lo sigue Lo sigue Persiguiendo Por el cuadrilátero Pues a su paso Poco a poco No se No se apresura Tanto No se ve Tan Pues tan Presionado Pero poco a poco Ya dio avisos En el sexto En el quinto round Que puede hacer mejor Las cosas Si presiona Y si maneja bien Esa distancia Ante un Terry Rangel Que ha boxeado De todas Las formas Que le ha mandado Su esquina Omar Así es Lo vemos Presionando bien Al Cacho Marín Mete un hermoso Gancho De izquierda Que termina Impactando De nuevo Conectan al Terry Ahí en el rostro Del Cacho Marín Despertando Lo tiene Maneja bien Esa zurda Que termina impactando Un recto De derecha Le suelta El volado Este Terry Rangel Le responde Se vuelve Un intercambio De golpe Los dos Terminan ahí Enredados En la esquina roja Pero bien El Terry Y el Cacho Están dando Un buen espectáculo A esta gente Ahí se sueltan Unas buenas cachetadas Diciendo Quítate no Quítate tú Porque esto es box Señores Y sueltan bien Los puños Ahí el Víctor Rangel Soltando buenas cachetadas Que terminan Acariciando El rostro Del Del buen cacho Del buen cacho Que ahí está Otra vez Sobre las cuerdas Recargándose Un poquito El Terry Rangel Sobre este boxeador De aguas calientes Pelea en la categoría De los super welter Ahí están forcejeando Haciendo más Desgaste Pegando el cuerpo Que tirando golpes Efectivos Ya lo decía Omar Parecen a veces Cachetadas Las que se dan Pero Poco a poco Están haciendo ahí Su combate No nos han entregado Gran cosa En este sexto round Pero si Los mejores golpes Los ha estado conectando En lo que va de este capítulo El cacho marín Ahí quiere despertar Un poquito El Terry Rangel Se come Dos cruzados De izquierda De este Apodado El cacho marín Y ahí está Bien saliendo De la zona El cacho Otra vez Lo tiene sobre La esquina Y estos Ya están Al toma Y daca Hoy en los últimos Diez segundos De este capítulo Están tirándose Realmente Con todo Marcan el jab Juegos de cintura Señores Nos vamos Con Top Drip System Si tienes algún problema Con tu computadora Y le quieres dar mantenimiento Buscas piezas Accesorios O algún tipo de asesoría Top Drip System Ubicado en la Plaza de la Tecnología En el Centro de Monterrey Local 589 Top Drip System Tu mejor opción Si señores El round semifinal De esta pelea Pactada Ocho round Vamos en el séptimo Y este 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 Cacho Marín Despertó Pero Samuel Samuel Como van las tarjetas Las tarjetas Hasta el Sexto round Se lo lleva El Cacho Marín Diez puntos Para el boxeador De Aguascalientes Nueve Para el Terry El Terry Rangel Cincuenta y seis A Cincuenta y ocho Sigue arriba El Terry Rangel Y Omar Te dejo El séptimo capítulo Todo tuyo Presionando Vemos al Cacho Marín Soltando puños Impactantes Que terminan Terminan en En las zonas blandas De este Terry Rangel Ahí los vemos A los dos boxeadores En el centro del ring Tomando Tomando cautela No saben No saben Quién es el que va a soltar El primer golpe Efectivo que termina Que termina impactando Y poniendo en malas condiciones Vemos al Terry Presionando Suelta un bonito Ya va ahí Presionando Baja en la guardia Los dos boxeadores Termina haciendo Un buen Un buen uso De su cintura Para que el Terry Termine abandicando El aire Ahí está Otra vez El Terry Rangel Tratando De mantener El ritmo Se le ve Un poquito Disminuido Le marca El uno Dos Fuertísimo Este Cacho Marina Y lo tiene Otra vez Pegadito A las cuerdas Ya manejando Mejor Esa distancia El boxeador De Aguascalientes Caminando Hacia su izquierda Hacia su derecha Buscando El espacio Intenta entrar Con ese Jab El Terry Rangel Pantaloneta Totalmente En color negro Ahí está Intentando Pues hacer daño Golpes efectivos Ha disminuido También el poder De estos dos boxeadores Bien Marcando Ese voladito De izquierda El Terry Rangel Se va En blanco Con ese Oper De derecha El Cacho Marín Y le vuelve A clavar Ese Oper Peligrosísimo A ese Terry Rangel Que Ya se está Viendo Ligeramente Superado Por este Boxeador De Aguascalientes Omar Así es Así es Ahí vemos Como este Cacho Marín Trata de presionar Al Terry Se va Contra las cuerdas El Terry Rangel Ahí lo vemos Un poco Ya con la Guardia Guardia Desmayada Tratando de Responder Se ven Menos Menos Potentes Los golpes Del Terry Rangel Pero sigue Dando Pelea No se rinde Este Terry Y vemos Ahí que el Cacho Presiona Con ese Diablo Conecta Bien con un Volado De izquierda Este Víctor Rangel Ahí al Cacho Lo vuelve A conectar Responde Bien Responde Responde Bien Marín Contra El Terry Impactando El rostro Ahí vemos Un intercambio De golpes Duro Y daca Señores Esto es Una Guerra Guerra Pues Que se ha convertido Cacillas Pero En peso Super Con esa Metralleta De golpes Vemos Como Aprovecha Bien la Derecha Este Cacho Marín Para Impactar Bien De un Upper Al Terry Rangel Y en Estos Boxeadores Que señía La guardia Del Terry Un poco Desmayada Tratando De aprovechar Este Cacho Este Cacho Marín Ahí La guardia Desmayada Del Terry Para poder Conectar Bien Esos golpes Que terminan Impactando En el rostro Y dañando Dañando La humanidad Del Terry Yendo Con todos Los dos Boxeadores Cada uno Buscando Lo suyo Ya No les Importa Recibir Con tal De dar Así han estado En los últimos Tres Rounds Ahí está El Terry Rangel Otra vez Yendo Hacia el frente Un Cacho Marín Que no le ha Puesto las cosas Nada Nada Pero nada Sencillas A este Terry Rangel Que ahí Intenta Mandar Esa derecha Al rostro Cacho Marín Lo vuelve Lo trata De medir Están ahí En la esquina Neutral El Cacho Marín Lo sujeta Un poquito Le marca Ese óper De derecha Al Terry Rangel A base De un poquito Usando Su cuerpo Y empujando Al Cacho Trata Trata De hacerlo El Terry Lo vemos Al parecer Han mermado Un poco Este round Sobre la humanidad Sobre el físico De este Terry Rangel Que al parecer Ya batalla Ya se ve Donde quiere Tomar las bocanadas De aire Porque ya no puede Su físico Contra el Terry Contra el Cacho Marín Y vemos Estos últimos 10 segundos Cerrando con Todos estos Dos grandes Boxeadores Ahí intercambio De golpe Fuertísimo Vemos Soltando Volados Desesperados Y se acabó Se acabó El referee Dice Stop Ahora se las Hector Molina Decreta La finalización De este combate Entre Vector Rangel Y Fernando Marín Apodado El Cacho Que buen combate A 8 A 8 round Se fueron Estos muchachos Ya lo habíamos Platicado Mar Que posiblemente Se iba a ir A la larga Así fue Se van A la decisión Y pues Nuestras tarjetas El octavo round 10 puntos Para el Cacho Marín 9 9 para 9 para Víctor Rangel Y las tarjetas De nosotros De Vogue Regio Quedan 70 75 A 77 A favor De Víctor De Víctor Rangel Dos puntitos De diferencia Yo digo que se las van a dar Empate Dos puntitos de diferencia Puede Puede irse al empate También Es un Una pelea Que también se puede Puede decir Que estuvo Cerrada Le faltó Cerrar con mejor Condición física La primera mitad Se le llevó el Terry Y la segunda Este Cacho Marín También se puede Leer así Las tarjetas Y pues No creo que vayan a dar El empate Ya hubo un empate Omar Así es aquí En la primer En la primera Está parejo Y le dan En la primera Versión No es amateur No es amateur Que todas las dan En empate Vámonos con Ramírez Para ver La puntuación El juez Alejandro Camacho Da la puntuación De 77 a 75 A favor de Fernando Cacho Marini Luciano Rocha Da la puntuación De 77 a 75 A favor de Víctor Rangel Empate Empate Y Javier Camacho Da una puntuación De 76 a 76 Por lo tanto El delicto De esta pelea Empate Ve la cara Del Terry Rangel Lo dice todo Es una cara De no lo puedo creer Como la mía Omar Si hubiera una cámara Aquí que me tomara Mi rostro Te dije Te dije Era empate Dos empates Dos empates Y esto me huele A La tercera versión Desde aquí Veo la tarjeta De los jueces Desde aquí Veo la tarjeta De los jueces Rangel versus Marin 3 Que te parece Que te parece Omar Lo decíamos Se puede dar El empate Al final Se va así Nosotros Vimos una tarjeta Que coincidió Con la de uno De los jueces Otra tarjeta Se fue Con el Cacho Marini Y la última Lo dio Lo dio Como empate Y yo creo Que esto fue Pareciera ser Que fue una decisión Mediática Omar Es para Se ha entrado Una buena pelea Todos los boxeadores Este Vimos una Una bonita función Una bonita pelea Y como te digo Lo dividieron en mitad Cuatro rounds Para uno Cuatro rounds Para otro Y para que batallamos ¿No? Para que batallamos Se hablaron Por whatsapp Los tres jueces Yo ando compadre ¿Cuánto tiene? 77, 75 No está permitido Usar whatsapp Hasta donde yo tengo entendido Si en la escuela Compadre No te cachan los profes Que aquí Creo que Están planeando algo En controles No sé Vámonos Vámonos con los patrocinadores Para el jefe Soy el jefe De jefes Señores Me respetan A todos niveles Mi nombre Y mi fotografía Si tienes algún problema Con tu computadora Y le quieres dar mantenimiento Buscas piezas Accesorios O algún tipo de asesoría Top Grip System Ubicado en la Plaza de la Tecnología En el centro de Monterrey Local 589 Top Grip System Tu mejor opción Pues bueno Por ahí lo que ustedes Escuchan ahí De ambientación Pues es todo El show que se arma Aquí en la arena El jefe Ya lo saben Están Cordialmente invitados La arena El jefe Está En el cruce De casi En el cruce De Colón De Colón Y Guerrero Por ahí van a ver Unas casas de empeño Y ahí estarán Ya los anuncios De las carteleras De las carteleras Que están por venir En la semana Y ya lo saben Si no pueden venir Pues ahí está la transmisión A través de Voz Regio Online En Facebook Y también El sitio web Vozregio.gymdo.com Ambiente totalmente familiar Así es Ahí pueden ver Parte Parte de lo que De lo que se presenta En esta noche Las damiselas Allí haciendo Haciendo lo suyo Y pues bueno ¿Para dónde la sacaron? Mientras ustedes Mientras ustedes Se deleitan Con la popela Yo les anuncio La siguiente pelea Que Ya no tarda en salir El buen El buen Trevi Trevi González Adiós Luis González Apodado El Trevi En contra De Mario Mario Flores Apodado El Naricitas Que viene Desde el DF Para Pues para jugar La fiesta Aquí de un Trevi Que viene Viene de Una pelea Disputada En Calcún No le fue Del todo bien Al Trevi Va a querer Hacer Las cosas De mejor manera Es un boxeador De la casa Este Trevi González Muy Muy querido Por la gente Que Que Reconoce En las funciones A A los boxeadores Del deportivo Del deportivo El jefe Y pues bueno Les platico Les platico Un poquito Cómo viene El Trevi González Las últimas Cinco peleas Tres Las ha ganado Dos Las ha perdido Las últimas Dos Pérdidas Una de ellas En el 2014 La otra En diciembre Y pues su rival Su rival De Guada De De México DF También Tiene un Récord Muy parecido En las últimas Cinco peleas Dos peleas Perdidas Tres Peleas Ganadas La última De ellas La ganó Por decisión Unánime Y pues bueno Ya lo sé Pero es Mera información Yo sé que la gente La gente está vuelta Sobre todo los varones Sobre todo los varones Están vueltas locas allá Con el show que acaban de dar aquí Las muchachonas De los patrocinadores Y pues bueno Ahí tenemos Tenemos saludos Si me dices De quien son Omar Te lo agradecería Porque Es un número Que no tengo Registrado Es un número Que termina Que termina En 1857 Nos manda Saludar A todo El equipo De voz Regi Online Compadre Le recomiendo Que cuando le den teléfonos Le recomiendo Que cuando le den teléfonos Lo registren Ah pues la clave Parece que es de Guadalajara No sé Pero aprovechamos también Para mandar saludos Al Bombi Cordero Que por ahí Ganó El título Que mandó saludos Que nos manda el nombre Para agradecerle Con mucho cariño Así es Lo decía Saludos al Bombi Que ganó ahí El título El título Plata Juvenil Y ahí está Al fin apareciendo El Trini González Creo que ahora sí Me van a hacer caso Ahorita La gente Estaba Entretenida Con otras cosas Ahí subiendo A la esquina Sol Este boxeador Ya lo comentábamos Muy querido Por la gente Del Deportivo El Jefe Ahí está En su esquina Alejandro López Y también Su rival Ya está Sobre el cuadrilátero Sobre el cuadrilátero Este boxeador Del DF Mario Mario Flores Apodado el Naricitas Esta pelea Es en la categoría Super Pluma A 10 round Escuchemos A Ramiro Ramírez A través de Docks Oregio Online Lleva el momento De la pelea Coercenar el evento Cien y final De esta gran noche Vamos a que veros Pelearán A 10 round Peleará en Tacho Super Pluma Presentamos El peleador De la esquina Roja Con un peso De 59 kilogramos Nos acompaña Desde México Distrito Federal El aplauso Para Mario Naricitas Flores Su rival Esta noche De la esquina Sur Con un peso Oficial De 59 kilogramos De vero Monterrey Nueva York Deportivo El jefe Vamos a que veros Con ustedes La presencia De Luis Trivi González Sergio Fernández Pues ahí está Ahí está Ya el anuncio De Ramiro Ramírez Lo tienen ustedes Ahí a cuadro Dando las últimas Indicaciones A Hernández El referee De esta pelea Boxeador Del DF Lo ven ustedes Ahí en la esquina Roja Con sus Zapatillas En color En color Blanco Y un Trivi González Ahí lo tienen En la esquina Azul Ya Le dice A ver a que horas Termina de hacer Tus calentamientos Porque si se está Tardando un poquito Voy Y suena la campana De este primer round Omar Omar Todo tuyo Omar Claro que si Primer round Esta pelea Pactada A 10 round En peso Super pluma Luis Trivi González En contra de Mario Naricitas Flores De México DF Vemos ahí Como comienza Esta contienda Los dos boxeadores Bien plantados En el centro De ring La guardia Arriba Bien Bien Este De México DF Cubriéndose bien Sabe que el Terri Sabe que el Terri Sabe que el Trivi El Trivi es peligroso Con ese jab Con ese alcance Que tiene Dado que El naricito Es un poco más corto En brazos Ahí termina Peligroso ahí Un cabezazo Impactando Las dos Las dos frentes De estos boxeadores Pero al parecer No pasó nada más Que di un aviso Y vemos ahí Como el El Trivi El Trivi Está manejando bien Ese jab Y aún no se haya No ve cómo entrar Este naricitas Flores No se haya Yo le diré Yo le diré Flores Omar Me gusta más decirle Por el apellido Con el apodo No me gusta del todo No vamos a Se lo veas puesto tú No vamos a preguntar Por qué le pusieron Ese apodo Pero bueno Ahí está Haciendo su combate Estos dos boxeadores A diez A diez giros En la categoría De los super pluma Agachándose Inclusive Muy por debajo De lo permitido Este Flores Del DF Mario Flores Tratando de combinar Tratando de combinar Ahí Y derecha Izquierda y derecha Ahí el Trivi Aprovechando bien Ese Largo Largo De brazos Ese uno Dos Del Trivi González Y que seguramente Poco a poco Irá afianzando Esa Ventaja De brazos Viene de perder Su último combate El Trivi El Trivi González Y a mi compadre Y a mi compadre Omar Le están dando Unos ataques En la narración Claro que sí Es que esta pelea Inicia Bien De estudio Primer round De estudio El Trivi Sigue insistiendo Y sigue insistiendo Con el jab En naricitas Aún No No Haya la distancia No sabe Cómo meterse Al parecer Al parecer Este boxeador Este boxeador En naricitas Aún Aún Tiene problemas Para saber Cómo soltar Y cómo soltar Sus combinaciones Y hallar La distancia Para conectar Sus golpes Si ahí está Llevando un ritmo La pelea Que en cualquier momento Puede Puede crecer Sabemos de la Rapidez Que tiene Este Trivi González Poco a poco Irá plasmando Ese golpeo Y también Ese largo de brazos Intentará aprovecharlo Ahí intenta Marcarle Esa izquierda En dos ocasiones Al rostro Este apodado El naricitas Se escuchan Los últimos Diez segundos De este Primer capítulo Señores ¿Con qué nos vamos Omar? Claro que sí Claro que sí Señores Tienen algún negocio Y quieres promocionarte No importa De qué tipo de giro Seas Pregunta Por nuestros Paquetes promocionales Te podemos anunciar En Entrevistas Transmisiones Peleas Nuestras páginas Web Facebook Youtube Lo que quieras Señores En nuestras Transmisiones Pregunta Pregunta Totalmente Sin compromiso Totalmente Sin compromiso Vogue Region Online Se pone A disposición De ustedes Y ya Se acaba El primer round Y nos vamos Abuel Con el segundo Al movimiento Sensual De esta La de Khan De aquí Del jefe Las tarjetas De Bo Regio 10 puntos Para el Tribi González 9 Para Mario Flores Del DF Sergio Hernández Los dos Parecen muy Cómodos Sentados Si No se querían Parar No es que Ahora el Tribi Ahora el Tribi Lo esperó Pensó que iba a volver A hacer su calentamiento Mario El buen Mario Flores No lo hizo Ya está de pie Otra vez Marcando Pero fíjate Que se parece Mucho A A A A A A A A este Mario Flores El El Futbolista Del Porto Para todos Aquellos Que 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 Lo tengan Bien Identificado Tiene Cierto Parecido Y ahí Está El Tribi Bien Manejando Esa 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 Larga Que Tiene Tratando De clavar Ese Recto De Derecha Al Rostro De Este Boxeador Del DF Que Se le Ve Por Momentos Lo que Puede Hacer El Boxeador De Aquí De Monterrey Del Deportivo El Jefe Pelea Durísima La Que Tuvo El Año Pasado Ante El Mapi Portales La Recordamos Muy Buena Muy Buen Combate No Le Fue Bien Al Tribi Pero Seguramente Aprendió Mucho De Ese De Esa Pelea Y De La Última Que Tuvo En Cancún Querrá Endresar Esas Dos Hasta El Momento No Ha Mostrado Gran Peligro En Lo Que Va De Estos Dos Episodios Tratando De Marcar Distancia Las Cosas Parece Parece Que Están Pintando Bien Para Este Boxeador Del Deportivo El Jefe Y Tratando De Clavar Abajo El Gancho De Izquierda Repite Pero Ahora Con Derecha El Tribi González Se Va En Blanco En Ese Uno Dos Trata De Manejar Su Distancia Rebota En Piernas Maneja El Jab Se Queda Sin Tirar Nada El Boxeador El Boxeador Del DF Se Va En Blanco Con Esa Izquierda Y También Con La Derecha Que Iban Dirigidas Al Rostro Y Señores Que Tenemos Omar Que Tenemos Por Ahí Noticias Nuevas Un Saludo A Toda La Afición Del Bombi Cordero Que Siempre Nos Está Sintonizando Sabía Que Era El Bombi Siempre Apoyando Un saludo Afectuoso Al Campeón Que Bueno Y A toda Su Afición Que Siempre Vienen Aquí A Apoyar Y Hacer Gran Este Gran Que Esperamos La Revancha Del Bombi Y La Boa Claro Que Un Peleón Pero A toda La Afición Que Siempre Se Hace Presente Y Da De Que Hablar Aquí Monterrey Un saludo Cordial Y Un Fuerte Abrazo Que Nos Sigue Siempre Está Aquí Con vos Regio Apoyándolos Y Con Mucho Cariño Le Llevamos El Boxeo Hasta Sus Casas Y Bueno Ahí Vemos Al Tribis Soltando Buena Combinación De Volado De Izquierda Impactando Con Derecha En El Rostro De Este Naricitas Que Al Parecer Al Parecer Aún No Termina De Calentar Bien Porque No Han Soltado Bien Los Puños Nos Vamos Con El Jefe Soy El Jefe De Jefe Señores Me Respetan A Todos Niveles Mi Nombre Y Mi Fotografía Está Todo el Ambiente Aquí Desde Centro Espectáculos El Jefe Desde Monterrey Desde Monterrey Para Toda Para Toda La Parte Del Internet Hasta Donde Lle Omar Estados Unidos Europa Sudamérica Hasta Donde Llegue Esta Transmisión Que Estamos Haciendo Así Es A Toda La Racita De Shoki Sakai Que Lo Hemos Tenido Por Aquí Toda La Gente De Shoki Sakai Que Lo Apoya Aquí En El DFI En Japón Como No Y Ya Está Ahí El Tercer Capítulo Entre Estos Dos Boxeadores En La Categoría Super Pluma 59 Kilogramos Ahí Está El Trivi González Más De Mayor Estatura Brazos Más Largos Mejor Boxeo Hasta El Momento 10 Puntos Para El Trivi 9 Para Mario Flores En Las Tarjetas Te R T T T T T T T Flores que hasta el momento no haya, no haya como meterse el Nari Flores no haya como meterse a la guardia del Trivi y lograr conectar sus combinaciones que hasta el momento se las tiene bien reservadas pero bueno, la clave es el jab del Trivi que lo está manejando muy muy bien porque con ese le da entrada para soltar el Trivi su combinación de 1-2 y esa derecha que termina impactando impactando en el rostro del Nari así es bien el boxeo que está haciendo el Trivi González boxeador que ya tuvo su oportunidad de ir por el título de la FECOMBOX por allá del 2010, no se lo logra llevar el Trivi González pero ya ha estado en esos niveles, yo creo que es lo que ha estado buscando en estos últimos años, vamos a ver si se le dan las cosas este Mario Flores también, también ha tenido su oportunidad en la categoría en la categoría superpluma ya de pelear un título el título caribe de la CMB tampoco le fue muy bien eso fue por ahí del 2012 2012, entonces son dos boxeadores que traen que traen sus revanchas internas Omar van a tratar de hacer buena pelea para ver que les depara el futuro obviamente nosotros queremos que le vaya bien a Trivi González está haciendo las cosas de forma correcta ya lo decías manejando ese jab ese jab como en los entrenamientos así es este también porque no al naricito es que le vaya muy bien este es un buen boxeador lo hemos tenido en varias ocasiones aquí si mal no recuerdo yo no recuerdo no recuerdo al no recuerdo al buen Nari haberlo tenido por aquí en el centro espectáculos el jefe se nos está yendo ya este tercer tercer round señores nos vamos con Top Drip System Si tienes algún problema con tu computadora y le quieres dar mantenimiento buscas piezas accesorios o algún tipo de asesoría Top Drip System ubicado en la Plaza de la Tecnología en el centro de Monterrey local 589 Top Drip System tu mejor opción señores se avecina el cuarto round y vemos el movimiento de caderas de la Edekan así es que bueno que estás animado man me gusta me gusta esa actitud esa actitud que estás poniendo el día de hoy acostumbrado a estar en controles los dos boxeadores inician el round sentados apaciguados y viene el cuarto round dándose con todos los dos en el centro de ring saludos a Beto como no en el centro de ring soltando el jab el Nani primero soltando el jab proponiendo este cuarto round y viene el Trivi respondiendo con esa derecha potente potente que al parecer termina impactando en el guante rojo de este Narcitas Flores al parecer al parecer al parecer al parecer ahí viene conectando el Trivi el Trivi González bien manejando esa derecha que está poniendo sobre el Nari si el Nari ahí tratando de hacer su boxeo no ha lucido del todo un Trivi González que ha manejado bien esa izquierda ese 1-2 lo ha manejado en todo el combate ese largo largo de brazos esa ventaja en estatura lo ha hecho lo ha hecho realmente hacer una un combate dominante las tarjetas de Vogue Regio en el tercer round 10 puntos para el Trivi 9 para el Nari el Nari Flores la puntuación 30 a 27 todo se los ha llevado el Trivi González vamos a ver si empieza a apretar un poquito más y busca hacer o hacer más daño a su rival y acortar acortar esta pelea aunque ya lo comentábamos después de las últimas dos derrotas pareciera que en su esquina le querrán mandar otro otro tipo de pelea al Trivi González que empiece a boxear que empiece a agarrar ritmo que empiece a tomar confianza y el Nari González empieza empieza a apretar bien ahí con esa con esa izquierda ese gancho intenta moverse con mayor rapidez este apodado el Nari ahí lo tiene Mario Flores desde el DF con esas zapatillas en color blanco terminan esos golpes en los guantes del Trivi González desmaya un poquito la guardia tratando de atraer a este boxeador de la capital bien ahí intenta adelantar líneas el boxeador del DF hacia un Trivi González que empieza que empieza a dificultarse un poquito el paso de este cuarto round bien movimiento de cintura del Trivi que entra entra y sale perfectamente como lo manda el entrenamiento de los gimnasios ahí está un poquito sin bajar esa guardia el Nari el Nari Flores Trivi González sigue haciendo lo suyo esa ese jab de izquierda ahora lo busca un poquito con más intensidad a este boxeador del DF últimos 10 segundos vamos a ver como cierran la presión debería estar para el capitalino que no ha hecho buena pelea sigue recorriendo el cuadrilátero y nosotros nosotros con que nos vamos a sumar que nos dice controles bueno yo por el momento les anuncio les anuncio que la pelea la pelea estelar va a correr a cargo del buen Dandy Dandy Camacho Alexis Camacho en contra de Alan Casillas un combate que en un inicio iba a ser por el campeonato de la fe con box pero ahora en el programa ahora en el programa va a ser a 10 a 10 giros en la categoría de los Super Welter sin duda un combate que al menos por la preparación que están manejando o que manejaron para este para este título que se cayó que se cayó al menos en lo último que nos acaban de decir pues va a dejar va a dejar calientes a los dos boxeadores y van a soltar todo lo que traen señores no se muevan de sus lugares terminando de ver a este buen Trivi González en contra del Nari Flores veremos al Dandy al Dandy Camacho enfrentando a Alan Casillas hoy totalmente en vivo desde la arena el jefe a través de Pogregion Line nosotros conectándoles conectándoles el boxeo ahí está el Nari Flores tratando de acercarse poco a poco las cosas no le han salido no le han salido del todo la puntuación la puntuación en el cuarto round 10 puntos para el Trivi González 9 para el Nari el Nari Flores 40 36 en el conteo de nuestras tarjetas usted también tendrá sus tarjetas ahí en casita las puede hacer y nos las puede compartir ahí está apalentándose la pelea ahí está el Trivi González tratando de adelantarse con ese llave esa derecha marcando el recto que a veces le entra a este apodado el Nari que viene desde el DF ya lo decíamos a tratar a tratar de aguarle la fiesta a este Trivi González en su regreso en este año aquí en la arena en la arena el jefe y señores Omar Omar que nos tienes por ahí claro que sí bueno vamos a aprovechar para mandar unos saludos cordiales hasta Las Vegas señores que vamos a tener allá ya saludos a los buenos amigos del deporte cubano y en especial a la gente que trabaja ahí el señor Willy Suárez que estará el próximo sábado este sábado 2 ahí en el Cosmopolitan una función del Tom Rank en la cual le deseamos toda la suerte a nuestro buen amigo Pedro Toledo un cubano que va quiere hacer funciones y quieren venir aquí a la ciudad de Monterrey él se va a enfrentar a Eric de León es un México americano en una pelea que va a ser hacer rounds ahí el próximo sábado 2 de agosto hasta Las Vegas ven y escucha Vox Región Online ahí está Samuel hasta Las Vegas Nevada nos vamos con saludos y bueno ese fue el buen el buen Beto Hernández aquí pieza angular pieza pieza angular pieza angular eh pieza angular de la promotoría la promotoría del jefe encargada de llevar de llevarles estas peleas generalmente la mayoría de las veces todos los miércoles traen una frecuencia de tres veces tres veces al mes y pues eso para el boxeo regio montano ha sido muy favorable ahí lo tienen ustedes boxeadores del deportivo el jefe el Trivi González que en este cierre del quinto round sigue manejando el combate sigue dominando sigue haciendo bien las cosas un poquito ya más yéndose hacia el frente buscando hacer más daño señores nosotros nos vamos con Top Drip System si tienes algún problema con tu computadora y quieres dar más vendiendo buscas piezas accesorios o algún tipo de accesorio Top Drip System ubicado en la plaza de la tecnología si dos dos ya Top Drip System tu mejor opción si dos 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 está mal el wey y señores pues le mandamos un saludo al buen Chava al Chava Dice que se nos enfermó Mar quien sabe que andaría comiendo le manda saludos también el buen Beto Hernández que aquí nos está acompañando un poquito en la transmisión yo me yo me pregunto quien quien está subiendo las fotos en este momento en promociones el jefe pues tu servilleta un saludo para toda la gente en este proyecto de Voz Regio Online síganlos ahí en las redes sociales en Facebook en que más Omar hay en Youtube en todos lados están esos vatos ah buenos amigos buenos amigos síganlos atentamente la gente de promociones del jefe y de nueva cuenta la gente es un orgullo que la gente de Las Vegas estén viendo y sintonizando el canal de Voz Regio Online claro que sí apoyando a todo el boxeo un fuerte abrazo y un fuerte saludo es cierto ya hemos visto los comentarios de Willy Willy Suárez este gran amigo de Beto Hernández y pues nosotros es un halago que nos sigan desde allá desde Las Vegas y pues y pues también pues mándaselos mándaselos Beto a toda la gente ya viene la pelea estelar de la noche y toda la gente de Puerto Vallarta está pendiente también de la transmisión que ya viene el buen Alan Alan Casillas así es y pues ahí está el Trivi el Trivi el Trivi González que que quiere buscar el golpe los golpes críticos para terminar esto ya rápido siente que la pelea la tiene controlada pero este Nari Flores ha estado con mucha movilidad Omar hay que invitar a que el Beto venga a narrar aquí con nosotros si no y quien va a tomar las fotos las fotos este desde aquí de aquí son las fotos que ven mucha gente al día siguiente al día siguiente por aquello de que se duermen temprano y todo eso pero al que le gusta el box se desvela viéndolo y pues bueno para que no piensen que no las pirateamos así es nos las si nos prestan los derechos es correcto nos prestan los derechos todos los derechos son de promociones o de Beto y Borre y Borre si y pues bueno ahí está el Trivi González ahí peligrosamente pudieron haberse dado un cabezazo sigue con mucha movilidad este boxeador de la capital el Trivi González sigue marcando ese jab que lo ha manejado de muy buena forma toda esta noche Omar así es no hemos visto al Naricitas Flores poder poder entrar en la guardia del Trivi aún no se haya no ha no ha encontrado esa clave esa llave que le permite entrar en la guardia del Trivi porque sabemos que el Trivi maneja muy bien su distancia conectó bien un volado de derecha que termina impactando al Naricitas y de nuevo esa izquierda potente que termina termina poniendo poniendo en mal en mal estado y en mala figura el rostro del Naricitas si pues pues ahí está el Naricitas el Nari a mi me gusta más decirle el Nari último de 10 segundos este boxeador de la capital sigue manteniendo pues esperanzas en este combate donde el buen Trivi González ha hecho muy bien las cosas con quien nos vamos Omar que nos trae por ahí controles con el jefe soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía claro que si Samuel y ahí vimos nuestro patrocinador Bar el Jefe y dice Beto que ahorita se va a pagar las cheves y la cena allá por corte 7 si pero pero Omar Omar yo ando malito así que yo me las tomo al tiempo si mira Beto se las va a pagar como sea que nos las tomemos son bienvenidas al tiempo no 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 todo es bienvenido todo es bienvenido ahí está ya el séptimo round el Trivi González las tarjetas para toda la gente que nos está preguntando y nos está saturando las redes sociales 10 puntos para el Trivi González desde el primero hasta el sexto round se los ha llevado todos el boxeador del deportivo el jefe de aquí de Nuevo León de Monterrey 60 a 54 en el conteo de nuestras tarjetas vaya usted a saber que tienen los jueces ahí en alrededor del ring que es lo que le han estado dando a la comisión de boxeo intenta adelantar con esa izquierda al rostro este boxeador del deportivo el jefe de mayor estatura ahí lo tienen ustedes el Trivi González saliendo con ese movimiento de cintura de los ataques de este Nari Nari Flores marca otra vez ese jab el Trivi González se lleva un golpe en forma de orper sorpresivo de este Nari Flores le clava esa izquierda al rostro el Trivi González en respuesta a los pocos ataques que ha hecho este boxeador de la capital que sigue sin encontrar la distancia le vuelve a mandar esa izquierda al rostro el Trivi González ese gancho al rostro ha sido pues ya realmente poderoso en lo que va de este séptimo capítulo se ve un poquito desconcentrado ya el boxeador de la capital la gente le pide al Trivi González que vaya hacia adelante el boxeador del deportivo el jefe no se desespera sabe que esto poco a poco le va a ir dando resultados marca otra vez ese jab sigue desmayando un poquito la guardia invitando a su rival de la capital a entrar a entrar en la zona y poderlo ganchar con ese golpe al rostro ahí está otra vez el Trivi marcando bien esa izquierda del Nari del Nari Flores lo pesca con derecha sigue corriendo ya con movimientos desesperados el Trivi el Trivi también no pierde no pierde la compostura marca otra vez esa izquierda el boxeador de la capital sin muchos resultados el Trivi González adelanta con esa mano izquierda buena pelea la que está dando hoy el muchacho del deportivo del deportivo el jefe va a tratar de recuperarse de los últimos dos descalabros que tuvo el último de ellos en la ciudad en la ciudad de Cancún fue lo que lo que tenemos aquí del Trivi González ahí perdió su último combate últimos 10 segundos vamos a ver cómo cierran estos dos boxeadores el Nari el Nari parece que ya no quiere saber mucho del combate se nos va este séptimo round y nosotros con qué nos vamos pues nos vamos con la cartelera de este viernes Omar así es campeonato mundial plata peso super pluma del CMB Sergio Sergio Dandy Puente el campeón exponiendo su título en contra de Oscar Cariño Sorenas pelea pelea por el peso mundial por el peso por el campeonato super pluma de la CMB campeonato mundial plata y también tenemos al Néstor el perezoso Ramos en contra de Alberto el Baby Cruz cinturón dorado se estará disputando el título del cinturón dorado señores y bueno ya vamos a comentar comenzar este octavo round señores la pelea la pelea se nos está haciendo larga ya se nos están yendo los rounds vamos en el octavo señores y estamos a punto de comenzar este round y el referee dice fight es hora de boxear señores los dos boxeadores están en el centro del ring empiezan Naricitas soltando ese ya pero al parecer el trivil le dice ay te voy con ese brazo que termina impactando en la nariz del Naricitas Flores si pobre del Nari le han estado golpeando ahí en su en el apodo como nos dice en su mayor atributo distintivo y pues ahí está tratando de sobrellevar el combate este Nariz si ha tratado de mostrar golpes efectivos pero no está muy bien parado a la hora de tirar sus combinaciones no encuentra la distancia el trivil lo vuelve a aganchar con esa izquierda lo conecta con la derecha también lo pone un poquito mal la gente le dice que vaya hacia adelante le empiezan a fallar un poquito las piernas al boxeador de la capital el trivi está yéndose con todo con esos cruzados de derecha y está marcando bien sus combinaciones el trivi González las piernas no le responden ya del todo al boxeador de la capital parece que esto en cualquier momento podría detonar en un knockout técnico o en una visita a la lona por parte del nari flores el trivi está con todo trata de aprovechar este buen momento del octavo round lo vuelve a impactar con esa izquierda fuertísima la parte del rostro la gente la gente le empieza a pedir más al trivi González que ya tiene el pómulo la ceja izquierda maltratada y señores baja un poquito el ritmo el trivi amenaza con atacar otra vez con esas combinaciones infinitas esos combos que está haciendo el trivi González ya mermaron mermaron el rostro del buen del buen nari flores así es el trivi supo sacar la metralleta pura y se la aplicó al naricita le dijo quítate que te voy y le lanzó una combinación formidable que terminó poniendo en aprietos al naricitas sobradísimo le terminó dándole una buena tajada en la ceja en la ceja del lado izquierdo y al parecer lo tiene sangrando al naricitas sobradísimo el trivi Omar muy muy tranquilo en el combate que está que está haciendo por momentos desmaya la guardia lo espera se toma su tiempo rebota en cuerdas vaya podría este comprarse unos taquitos de aquí del jefe y seguir boxeando Omar ¿tú qué opinas? lo vuelve a conectar al trivi lo pone en problemas estos dos boxeadores están andando y se nos acaba este octavo round el trivi nos dio un gran gran espectáculo poniendo en malas condiciones a su a su contrincante y como no como no señores Vox Region Line recordándoles recordándoles a todos nuestros compatriota cubano recordándoles a todos nuestros seguidores de Vox Region Line que tienen algún negocio y quieren promocionarse no importa qué tipo de giro seas pregunta por nuestros paquetes promocionales te podemos anunciar en transmisiones entrevistas peleas en nuestras páginas web facebook youtube página oficial recuerden pueden estar en nuestras en nuestras redes sociales solo es cuestión de que pregunten pregunten si compromiso no cobramos por preguntar Vox Region Line poniéndose al servicio al servicio del que quiera y bueno vamos a continuar con este con este noveno noveno round estamos a punto de comenzar los dos boxeadores esperando tranquilamente en sus esquinas sentados meditando que se acerca ya el final de la pelea el semifinal round que es el noveno y ahí pita pita para que el árbitro el árbitro el referee nos diga concentradísimo el trivi nos diga meditando fight y comienza este noveno round el trivi bien concentrado lo vimos en la esquina el nariz reposando bien sentadito en la esquina pero bueno ya comienza ya comienza este noveno round ahí vemos al trivi tratando de impactar metiendo primero un upper de izquierda que trató trató de impactar pero terminó fallando ahí vemos al nari nari viendo cómo puede aprovechar aprovechar bien para poder entrar y meter conectar alguna combinación hemos visto que ha logrado conectar el intercambio de golpes buenos volados el nari el naricitas el naricitas flores ahí vemos que trata de entrar bien el trivi bien tranquilamente preparando preparando ese arsenal que tiene sabemos que puede que puede soltar una bella combinación como las que ha mostrado anteriormente soltó bien ese volado de izquierda termina impactando en el rostro del nari pero el nari responde bien con un contragolpe también de volado de izquierda vemos al trivi trivi poniendo su distancia con ese jab tratando viendo cómo el nari logra entrar ahí lo conecta una combinación pero poco efectiva Samuel si muy débil aunque por ahí le vi una izquierda poderosa a este nari flores del df saludos para toda la capital por allá también hay gente que de repente de repente está viendo a sus boxeadores viene mucho boxeador de feño ahora le tocó al nari al nari flores estar aquí está haciendo pues un combate no del todo efectivo recibiendo muchos golpes sobrellevando el combate esperando un golpe fortuito a su favor y no le ha salido no le ha salido bien el combate el trivi ya en este noveno round pues presionando presionando por momentos le ha bajado un poquito el ritmo al combate intenta trabajar la parte media ahí intenta intenta esa izquierda a la parte a la parte del rostro el trivi el trivi gonzález manda y sigue manejando ese jab centraliza un poquito el combate se toman se toman su tiempo el round donde estuvo en mayor peligro este nari flores fue el octavo las tarjetas de boe rey online desde el round número uno hasta el octavo son 10 puntos para el trivi gonzález 80 a 72 realmente esto ha sido aplastante así es es una contienda que se le ha llevado sobrada el trivi hemos visto en pocas ocasiones a naricitas si usted se para y va al baño y regresa no se va a perder de lo que pasa en el combate porque le ha dominado a la perfección el buen trivi gonzález la gente que apoya el trivi gonzález puede estar tranquilo así es porque vemos al trivi totalmente dominador en esta contienda a 10 10 10 round 10 round pactada en pesos super pluma el naricitas no no ve no ve como como llevar llevar esta pelea al triunfo porque el trivi el trivi ha sabido aprovechar bien ha sabido manejar bien ese jab y ha conectado muy muy buenas combinaciones que han puesto en problemas a este este naricitas el nari por favor al nari claro que si señor y como olvidar como olvidar este 9 de agosto 9 de agosto en punto de las 6 de las 6 pm señores campeonato unificación nuestro campeón nuestro campeón regiomontano el orgullo el orgullo regiomontano Francisco el Chihuahua Rodríguez en contra de Katsunari Takayama pelea por campeonato mundial unificación de títulos Samuel no se la pierdan en la arena en la arena el hijo el hijo pródigo de Santa Catarina y el orgullo el orgullo de todo Nuevo León el chihuahua Rodríguez va a estar ahí tratando de unificar ese título en dos semanitas Omar si que chido en dos sábados casi va a ser en dos sábados esperemos que que ese título se quede aquí en Monterrey para que estén al pendiente y pues ya vayan comprando ahí su boletito separando lugar porque va a ser una pelea uf uf y recontra uf que por aquí estaba su manager Omar lo que nos mencionaban el buen el buen charro un saludo para ahí para el charro que siempre está al pendiente y dando muy buenos comentarios de Vogue Region Line y bueno un fuerte saludo a toda la gente también al señor Rosalío que siempre nos ha apoyado siempre ha estado al pendiente de nosotros muchísimas gracias por dando la oportunidad de estar aquí en sus funciones y transmitiendo para todos su boxeo que excelente siempre es de calidad y también como no al señor Mariano de León que también siempre nos apoya ahí en el boxeo siempre apoyando al boxeo dando buenas funciones y al buen al buen Beto que ya anda ahí en la cámara de nuevo sí, sí, sí ya anda en la cámara también a Arely Muzinho que está incursionando en esto de la promotoría y otras promotoras que vienen a Cintia a Cintia Cintia González Cintia González ¿qué pasó? acaban de aventar al Trivi González ahí Omar ¿cómo se vale señores? también promotoras que vienen con mucho con buen futuro la promotora promotora Martínez la promotora Martínez también uno de nuestros patrocinadores importantes que siempre siempre apoya al boxeo todos ellos han contribuido a que este proyecto pues ahí esté y a que ustedes tengan boxeo y al hermoso boxeo que hay aquí en la ciudad que hay aquí en Nuevo León siempre están todas las promotoras al pendiente trayendo buen espectáculo trayendo buenos boxeadores y buen boxeo y bueno no nos podemos perder porque ha estado muy activo aquí en Nuevo León el boxeo y que podemos decir este ya vamos se está acercando el final de este combate ya se viene Alexis Camacho terminando este capítulo donde el Nari Flores está apretando las cosas poquito mejor se le vio apretó el acelerador intenta impactar a este Trivi González que sigue ahí invitándolo a entrar a entrar un poquito en la línea de fuego sigue tratando de manejar esos golpes ese llave y ahí trató de recibirlo con un upper de derecha el Trivi González muy muy tranquilo en su pelea el boxeador del deportivo el jefe trata de entrar por afuera con ese gancho de izquierda al rostro este boxeador de la capital ahí está centralizando el combate ambos boxeadores van a tratar de cerrar fuertísimo este último último round hubiéramos deseado que el Nari se mostrara así en los rounds pasados últimos 10 segundos creo que esto va a ser todo con ese upper de derecha al finalizar ya casi el combate impresionante se empezó a soltar no tiene problema empezó a soltar el Nari el Nari Flores y se lleva pues un golpazo un upper de este Trivi González que pues al final como le gustó como le gusta Chava ese nocado en el último minuto en el último segundo en el último round todo al último así le gustaba a Chava bueno vamos con nuestro patrocinador Bar Bar el Jefe soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía y pues señores ya estamos de regreso ya no tardan en dar las puntuaciones ahí el buen Ramiro Ramírez empate las de Vogue Regio Online las tarjetas quedan último capítulo 10 puntos para el Trivi 8 para el Nari el Nari Flores yo digo que se va a ir empate 100 a 89 aplastante la actuación que da el Trivi esto es bueno esos 8 puntos eso es bueno para él la caída que tuvo el buen el buen Nari le imprimió fuerza pero en tratar de ir hacia adelante se llevó ese óper escuchemos a Ramiro Ramírez y que dicen los jueces de aquí de la arena boxalina.com presenta la tarjeta de los jueces Alejandro Camacho da una puntuación de 100 a 89 y en hacer una Javier Camacho da la misma puntuación de 98 a 91 todos ellos a favor del vencedor de esta pelea por decisión unánime el aplauso para el ganador Luis el Trivi González pues más claro más claro ni el agua verdad Samuel era una pelea que se le llevó totalmente el Trivi no bien por el bien por el Trivi ya lo comentamos no le había ido bien en sus últimas dos dos peleas ahora hace un buen combate si el rival el rival no no fue tan exigente ahí están las tarjetas totalmente de un lado el combate pero sin duda esto le va a ayudar a tomar a tomar esa confianza que quizás perdió en los últimos combates empezar a trabajar nuevamente con mayor con mayor fuerza en el gimnasio tomando mejor decisiones y pues esperar los rivales que por ahí su promotora le pueda le pueda presentar al buen Trivi González y por qué no estarlo viendo pelear un título un título de los que ya ha peleado él un título de Convox se le dio alguna vez la oportunidad no la no pudo llevarse ese título y ahora pues esperemos que las puertas poco a poco se le abran a este boxeador a este boxeador apodado el Trivi González Omar ahora sí se viene la pelea de la noche sí la pelea que en un principio tenía título pero bueno me dicen me dicen que antes no hubo presupuesto me dicen que antes en controles nos vamos con Drive System si tienes algún problema con tu computadora y le quieres dar mantenimiento buscas piezas accesorios o algún tipo de asesoría TopGrip System ubicado en la plaza de la tecnología en el centro de Monterrey local 1089 TopGrip System tu mejor opción señores señores se nos acerca la pelea estelar de la noche Alexis el Dandy Camacho pelea en contra en contra de Alan Casillas pelea a tierra ahora empezó Super Welter señores señores qué belleza estamos viendo en pantallas en pantallas pues bueno en lo que en lo que bajan los boxeadores de la pelea estelar en lo que usted está viendo todo el show bueno controles se me queda viendo con una mirada de que voy a poner algo pero yo sigo comentándoles el buen Alexis Alexis Camacho pues es un boxeador que ya ya sabe lo que es tener un título sabe lo que es cargar con un título en su en su cintura tuvo el título el título nacional Super Welter lo gana lo gana entre ante Gustavo ante Gustavo Garibay y después la defensa la defensa ante ante Rodrigo Mejía la pierde la pierde intenta recuperar el título y vuelve a perder ante el mismo Rodrigo Mejía este buen Alexis Camacho y vamos a ver si ahora el título de la FECOMBOX se queda con él vamos a escuchar un poquito parte de la presentación de Ramiro Ramírez de Puerto Vallarta Jalisco Alan Casiñá pues bueno ahí ahí está saliendo Alan Alan Casillas ahí está saliendo y pues bueno ya no tarda en salir el buen Dandy Camacho Alexis ahí está parece que trajo porra el buen Alexis Camacho hay buena entrada aquí en el centro espectáculos el jefe boxeadores en la categoría de los super welter a 10 round ahí está ya saliendo entre las luces el boxeador el boxeador de aquí de Monterrey Nuevo León un Alexis Camacho que como lo comentábamos tuvo la oportunidad de cargar con ese cetro cetro nacional en la categoría de los super welter después lo defiende ante Mejía no le va bien lo pierde y al intentar la revancha vuelve a caer ante el mismo Rodrigo Mejía esto por ahí del 2013 el año el año pasado por ahí de diciembre y pues su última pelea este año fue en contra de Oscar Oscar Solís donde se llevó el triunfo dos peleas perdidas cinco tres peleas ganadas en sus últimos cinco enfrentamientos de este Alexis Camacho tiene un pues un recorrido notable un recorrido notable este boxeador arriba de las 25 25 peleas es un boxeador que también fue fue olímpico el buen Alexis Camacho y pues qué decir de su rival Alan Casillas ya lo hemos tenido en dos ocasiones aquí en la arena en la arena el jefe en el centro de espectáculos el jefe la última pelea la ganó le venció por un knockout muy muy pues muy fuerte que se nos quedó grabada mucho la imagen por ahí quedó quedó mal Eliud Meléndez en ese combate pero anteriormente había enfrentado a había enfrentado a Alejandro Torres el perro Torres hermano hermano del Torito Torres que es campeón campeón estatal el buen el buen Torito Torres que le mandamos le mandamos saludos pues un Alan Casillas que la ocasión cuando venció a Eliud Meléndez nos mostró que tiene que tiene la mano pesada este boxeador vamos a ver cómo enfrenta a este Alexis Alexis Camacho que en experiencia la experiencia está del lado del buen del buen Dandy Camacho así es dado que él ya conoce lo que es ser campeón campeón nacional del cinturón del DF y bueno contra una Alan Casillas que viene bien inspirado un boxeador muy fuerte la última vez que vimos a Alexis también se veía en excelentes condiciones y qué bueno qué vamos a esperar de esta pelea más que una guerra señores un buen espectáculo y dos boxeadores entregándose totalmente en el ring podría parecer que por la por la experiencia de Alexis Camacho esto podría podría irse la pelea a su favor quizás el favoritismo este el peleador favorito en este combate es Alexis Camacho quizás muchos apostarían el knockout técnico de este boxeador de aquí de Monterrey pero yo pues veo muy peligroso ese golpeo que tiene esa mano fuerte que tiene este Alan Casillas vamos a ver cómo lo cómo lo lo estudia Alexis Camacho una pelea importantísima para Alexis que pues ya tenemos oportunidad de saber por qué por qué se cayó ese título Omar bueno la verdad este no sabemos por qué la pelea al principio era por un título y ahora es a 10 round este pero bueno vamos a escuchar ahí a nuestro amigo Ramiro Ramírez anunciando este gran combate vamos a ver aquellos que nos siguen a través de internet por boxeo regio online en esta transmisión y viva desde el centro de espectáculos el jefe Monterrey también agradecemos a Decate la cerveza con carácter a Benítez para los ganadores de esta pelea final pelear pelear a a la empezó súper fuerte en la dos de la esquina roja en esta ocasión hacemos una mención especial quien dedica su encuentro a su gran amigo Marco Antonio Trejo Nazaret en este ordenaje en memoria por cinco años en estos cinco años donde el texano partió amando este deporte de goceos y seguiendo los pollos de su hermano que marcó a donde el texano la tarea de esta noche desde el puerto de allá de San Francisco el aplauso para Alan Casilla un rato de la esquina azul con el paso de 70 kilos 200 gramos de Pedro Monterrey Nuevo León vamos y caballeros con ustedes la legal del cuadrilátero Alexis el Dati Capacho Bueno señores ya escuchamos la presentación de estos dos grandes boxeadores pelea pactada 10 round y bueno vamos a ver Alexis el Dandy Camacho en contra de Alan Casillas dos grandes boxeadores dos grandes pegadores Samuel que tienen tienen dinamita en sus puños y al parecer hay que tener cuidado con este Casillas porque de las últimas veces que hemos visto a Alexis le han le han tocado buenos golpes y la quejada no responde igual sí sí tuvimos oportunidad de verlo en la arena solidaridad en el gimnasio Nuevo León unido ahora aquí en la arena el jefe quiere quiere volver a ponerse en ese pues en ese camino otra vez para pelear para pelear títulos hoy era esa oportunidad sepa usted por qué no se dio pero bueno la preparación ahí está ahí se esperan buenas cosas primer capítulo empiézalo por favor Omar claro que si vemos a Alexis el Dani Camacho en contra de Alan Casillas los dos en el centro de ring estudiándose mutuamente soltando tomando la iniciativa la iniciativa de este Casillas soltando bien ese jab tratando de encontrar la distancia vemos cómo quieren quieren imponer su ritmo cada boxeador Alexis también ahí soltando bien ese jab esperando viendo viendo observando bien la respuesta de su contrincante estos dos grandes boxeadores ahí midiéndose con el jab ahí primera derecha de este combate lo suelta lo suelta este este Dandy 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 Camacho y bueno Samuel cómo la ves pues ahí está el round de estudio Dandy Camacho marcando tratando de marcar el ritmo del combate tratando de sacar la experiencia que lo ha llevado a estos niveles ese jab lo está empezando a manejar quiere dominar el combate por ahí con lo básico llaveando y un Alan Casillas que ahí marca bien ese volado de derecha siguen centralizando un poquito el combate sin duda los mandaron a estudiar a estudiar sus esquinas que traía su rival un Alan Casillas ahí lo ven ahí lo ven ustedes zapatillas en color blanco boxeador de Puerto Vallarta aprovechamos para mandar saludos a toda la gente de Jalisco y ahí están otra vez por momentos parece que se quieren soltar se acuerdan se acuerdan que es el primer round Alan Casillas trata de imprimir velocidad y fuerza en esa mano izquierda trata y se va a las cuerdas bien el Dandy el Dandy Camacho manejando esa izquierda y esa derecha rebota en cuerdas el boxeador de Puerto Vallarta y está tratando de medir la distancia manejando ahí una ópera a la parte del rostro de este boxeador de aquí de Monterrey de pantaloneta negra el buen Dandy Camacho muy muy estudiosos de mucho respeto los dos boxeadores la gente parece pareciera que estuviera esperando que estos dos gladiadores manden golpes críticos saben que los dos traen pegada y pues poco a poco están soltando esos brazos ahí otra vez vuelven al centro del cuadrilátero vamos a ver si se animan un poquito con estos 10 segundos para finalizar el primer round ahí está saliendo un poquito de la zona de fuego recorriendo hacia atrás el Dandy Camacho nosotros nos vamos con el jefe soy el jefe de jefe señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía segundo round ya casi por iniciar están ustedes viendo ahí en pantalla al Dandy Alexis Camacho en contra de Alan Casillas de Puerto de Puerto Vallarta hoy nos visitan desde allá les recordamos que la transmisión es totalmente totalmente en vivo totalmente en vivo para que compartan ahí el enlace en las diferentes redes sociales estamos ahí en Facebook simplemente le pone Vogue Regio online y le va a salir ahí la dirección y el enlace inmediatamente y por qué no también desde el sitio web pone usted vogueregio.gymdo.com y estará viendo el enlace para que disfrute del boxeo que se realiza aquí desde la Sultana de Monterrey hoy Alexis Alexis Camacho enfrentándose a un Alan Casillas a 10 round en la categoría en la categoría de los Super Welter muy muy respetuosos los dos boxeadores vamos a ver si se empiezan a soltar un poquito por ahí hay intenciones de los dos gladiadores de atacar y manejar manejar golpes más efectivos más fuertes ahí entra con esa izquierda la parte del rostro por afuera el boxeador apudado el Dandy otra vez golpea con esa izquierda de manera fuertísima le vuelve a mandar esa derecha en forma de cruzado maneja el llave otra vez Alexis Camacho respuesta de Alan Casillas la hay pero no pero no del todo fuerte sigue ahí centralizando el combate y parece parece que el Dandy Camacho está conectando los mejores golpes en este inicio del segundo round las tarjetas de Bo Region Line 10 puntos para Alexis Camacho 9 para Alan Casillas en lo que fue el primer round vamos a ver cómo se desarrollan en este segundo combate la gente por momentos hace hace mucho mucho silencio pareciera que esperan que uno de los dos marque un golpe crítico parece que la gente está nerviosa por lo que pueda pasar aquí en la arena en la arena el jefe viendo cómo este Alexis Camacho trata pues de volverse en el camino que lo tenían muchos con su título ahora está enfrentando a un Alan Casillas que no es nada fácil tiene una izquierda pesadísima vamos a ver si la trata de aprovechar bien Alexis Camacho ahí rebotando rebotando en piernas saliendo con un pasito al costado marcando por momentos el ritmo del combate y Alan Casillas con esa peligrosidad por momentos va hacia adelante logra conectar esa mano en forma de recto el buen Alan Casillas lo hizo tambalear a este Alexis Camacho que peligrosamente se nos estaba yendo a la lona si no fuera por la fortaleza en piernas le clava ese gancho de izquierda Alan Casillas remata en la parte del rostro suena en los últimos 10 segundos de este round número 2 ahí está tratando de llevarse el último golpe Alan Casillas señores nosotros nos vamos con Top Drip System si tienes algún problema con tu computadora y le quieres dar mantenimiento buscas piezas accesorios o algún tipo de asesoría Top Drip System ubicado en la Plaza de la Tecnología en el centro de Monterrey local 1089 Top Drip System tu mejor opción señores señores tercer round de esta contienda por región la ADN conectando al boxeo y claro que si esta pelea esta pelea está está muy 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 buena Samuel si está pues incrementándose el boxeo de estos dos profesionales Alexis Camacho ahí lo tienen ustedes en pantaloneta negra con esa mirada retadora y un Alan Casillas que va a tratar de ponerle las cosas complicadas al buen Dandy Camacho ya estuvo a punto de irse un poquito ahí trastabillándose por un recto que le mandó Alan Casillas ya sabe que tiene la mano fuerte este boxeador de Puerto Vallarta y tendrá que cuidarse las tarjetas 10 puntos para el buen Dandy Camacho 9 para Alan Casillas si conectó un golpe fuerte pero el round lo dominó lo dominó Alexis Camacho aquí lo está mandando una izquierda que parece que lo puso lo puso mal a Alexis Camacho que está pues un poquito temblando ahí le están fallando las piernas impresionante esa izquierda que manda Alan Casillas y está mandando unos golpes realmente fuertísimos ahí está también el Dandy Camacho no se queda atrás trata de mandar respuesta con ese upper de izquierda y Alan Casillas que peligroso es este boxeador así es este este Casillas sabemos que tiene dinamita en esos en esos guantes ahí al parecer la trae escondida porque suelta suelta unos golpes que dan dan miedo señores y bueno ahí el Alexis tratando de conectar bien con ese con ese volado de zurda que termina impactando los guantes de este Casillas al parecer señores es una pelea de dos grandes boxeadores que tienen que tienen puro puro mazo unos marros en forma de puño Samuel si si parece que en cuanto vaya creciendo esto de los round vaya avanzando los giros de esta pelea se van a ver golpes cada vez más contundentes ahí está mandando bien la izquierda Alan Casillas sale un poquito con ese juego de piernas trata de avanzar Dandy Camacho hacia la línea de fuego de este boxeador de Puerto Vallarta lo hace sin mucha fuerza esto lo aprovecha bien Casillas va hacia adelante está pues ya resintiendo por momentos el golpeo de este Alan Casillas lo ponen lo ponen mal trata de sujetarse de las cuerdas y parece ser que no está del todo bien vamos a ver si el Dandy Camacho se va con todo si se puso mareado le clava ese recto de derecha lo manda también un ganchito al hígado ahí está el Dandy Camacho mostrando que también también puede mandar esa pegada ya pone mal Alan Casillas controlando la pelea y subiéndole subiéndole de tono a las emociones este Dandy Camacho que que manera de golpear en el rostro últimos 10 segundos ahí está otra vez mandando esa combinación de 1-2 fuertísima al rostro pierde concentración Alan Casillas lo fintea el buen Dandy Camacho se nos va este tercer round se van a calentar las cosas y nosotros nosotros con que nos vamos Omar campeonato mundial plata peso super pluma del CMB este viernes Sergio Sergio Dandy Puente el campeón plata peso super pluma del CMB enfrentará a Oscar el cariñoso Arena defendiendo su título su título y claro que sí también tendremos a Néstor Néstor el perezoso Ramos en contra de Alberto el Baby Cruz disputando el cinturón el cinturón dorado señores una guerra de títulos se va a aproximar este viernes en el gimnasio en el gimnasio Nuevo León Unidos así es yo apuesto al perezoso y apuesto al buen Dandy Puente Omar a que van a ganar no fíjate que se dio sus carreras desde que tenían 5 años y sé lo que pueden dar estos chavos este no, no, no les mandamos un saludo y sabemos que tienen un compromiso fuertísimo el viernes el buen Dandy Puente y el buen Néstor Néstor Ramos vamos a ver cómo les va nosotros estamos aquí en una pelea que va creciendo va creciendo de nivel Alexis Alexis el Dandy Camacho parecía que se le estaba yendo el tercer el tercer round pero logra logra hacer tres juegos de combinaciones y que ponen muy mal a Alan Casillas 10 puntos para el Dandy Camacho 9 para Alan Casillas las tarjetas 30 a 27 en nuestro conteo cuarto round Omar vamos a ver cómo les va a estos dos gladiadores así es este cuarto round inicia dos boxeadores de poder que cargan que cargan dinamita pura en estos en esos puños Samuel ahí vemos cómo cómo los dos están preparando bien bien se estudia uno a uno ahí soltando un intercambio terminan terminan enganchados los boxeadores y el referee dice fai sepárense señores que esto tiene que continuar así es el buen Sergio Hernández atento a las hostilidades le marca ese recto derecha que le entra le entra bien a este boxeador Alexis Camacho se vuelve a comer otro recto de derecha Alexis Camacho tiene que tener cuidado porque este Alan Casillas cada que pone el guante en el rostro en la humanidad de Alexis Camacho pues si logra poner a más de uno al filo al filo de su asiento lo vuelve a conectar con esa izquierda fuertísimo Alan Casillas está manejando los mejores golpes en este cuarto round pelir a Alexis Camacho ahora Alexis Camacho trata de sostenerse se descuida está débil el buen Dandy Camacho está tratando de salir por piernas pero parece que está un poquito un poquito tocado Omar así es al parecer esa derecha terminó impactando y de nuevo lo vuelve a repetir lo tiene mal al Dandy lo tiene mal este Casillas va con todo soltando al parecer no está respondiendo bien este Alexis tranquiliza el Dandy Camacho porque me lo van a mandar a la lona Omar ahí trata de responder bien Alexis trata ahí lo vuelve lo conecta Casillas lo conecta sin poder alguno pero lo está conectando este Alexis a Casillas ahí lo tiene contra las cuerdas trata de responder bien bien Casillas Casillas ve 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 lo que está pasando señores que están dándose con todo si si se está se pone interesante este combate ya lo vimos el round anterior quien puso a temblar el round pasado fue el Dandy Camacho a Alan Casillas ahora el buen Alan Casillas trae ahí a un pues realmente un show con este Dandy Camacho conectándole golpes fuertísimos se nos va este cuarto episodio y nos vamos con que tienes algún negocio y quieres promocionarte pregunta por nuestros paquetes promocionales te podemos anunciar en entrevistas transmisiones peleas nuestras páginas web facebook gymdo.com y nuestro facebook oficial box regionline siempre siempre conectando al boxeo y conectando conectando a los negocios y a todo el mundo aquí aquí en internet y box regionline se pone a tu disposición señores nos vamos nos vamos al quinto round se aproxima la mitad la mitad de esta gran función que no sabemos si se va a ir a los 10 o vamos nos vamos a ir temprano y directito a Vare el jefe si oye pues realmente estos dos boxeadores cualquiera puede pues mandar al otro a la lona en este mismo round que ya sigue el quinto manejan unos golpes muy muy críticos de los dos lados ha estado la balanza no hay uno que pueda decirse que esté dominando el combate o que esté seguro de permanecer en pie ya vimos temblar a los dos boxeadores las tarjetas de box regionline 9 puntos para el dandy camacho 10 para alan casillas 39 a 37 en el conteo de box regio ahí está otra vez tratando de mandar lo suyo el alexis camacho creo que en la esquina ya le dijeron que irse a fajar contra este alan casillas es un auténtico suicidio mar así es pero sabemos que los dos boxeadores cuentan cuentan con una derecha potentísima que es es la clave la que ha puesto ha puesto en aprietos a cada uno de ellos y ahí vemos como como este alexis ha de aprovechar muy bien ese jab pero casillas quiere entrar y quiere volver a conectar esa potente izquierda en el rostro para poner en aprietos a este a este dandy a este dandy camacho que al parecer ahí vemos como lo conecta este casillas aprovechando bien ese descuido terminan amarrando los boxeadores se para el referee bien bien ahí soltando ese 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 cruzado de jab de los dos grandes boxeadores que están están en el centro de ring intercambiando una combinación fuerte de golpes ahí vemos alexis falla falla pero bien bien señado los dos los dos con su guardia bien rígida samuel si la verdad que en cuanto se deciden ir hacia adelante ponen en peligro a su pues a su rival alan casillas ahí está tratando de pescarlo con esa izquierda la parte del rostro por la parte por la parte de fuera Alexis Camacho entra y sale rebota en piernas maneja su izquierda su derecha le maneja un recto se va con todo trata de terminar las cosas en este quinto round maneja un upper de izquierda el dandy Camacho la elegancia como le llaman algunos aquí en el boxeo su gente está tratando de hacer las cosas lo mejor posible se lleva una izquierda de este boxeador de puerto vallarta alan casillas también trata de empujarlo el buen dandy Camacho por momentos la pelea sube de tono por momentos vuelven a estudiarse vuelven a ver por donde por donde empezar los ataques se le ve se le ha visto mejor en este quinto round a dandy Camacho pero la peligrosidad de este alan casillas es determinante últimos 10 segundos terminan abrazados como dos cachorritos y se nos está yendo este quinto round Omar con que con que nos damos 9 9 9 de agosto señores 9 de agosto en punto de las 6 de las 6 pm arena monterrey se viste de gala en el boxeo unificación de títulos señores el orgullo el orgullo regiomontano francisco el chihuahua rodríguez en contra de katsunari takayama señores señores se aproxima una batalla épica para la arena monterrey porque nuestro regiomontano defiende defiende y y también katsunari exponen y defienden los dos sus títulos si continúa continúa por favor un combate espectacular OMB y título FIP unificación y pues también le recomendamos el reality la serie web último round del chihuahua rodríguez para que este ahí la la consigan está buenísima amar yo ya la vi este que les puedo decir me entretuve me entretuve y no no se las voy a pasar porque este pues que les cueste ahí en la página de facebook de nosotros este ponemos el link para que puedan comprar esta primera temporada de la serie buenísima recomendable box regionline sanfer todos 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 la la recomiendan excelente excelente serie web y bueno continuamos ahí realexi resbala y este casillas aprovecha para conectar una derecha que termine impactando en el rostro de este de este alexis vuelve a conectar presiona casillas está presionando lo tiene contra la esquina neutral ahí vemos como casillas suelta buenas combinaciones uno dos volados están lloviéndole a este alexis señores se me está yendo la voz también alexis intenta entrar con un gancho foul foul un ganchito de la zona amarilla amarilla se le fue muy abajo ese guante y le pegó le pegó ahí ahí donde realmente se quiebra cualquier amar y pues bueno una pelea que no puedes despegarte de despegar la mirada para nada porque está para cualquier lado aunque aunque los puntos los puntos en este momento están del lado del dandy camacho 10 puntos para alexis 9 para alan casillas en el quinto 49 49 a 46 49 a 46 las tarjetas de voz regio online les mandamos saludos al buen al buen rufián rufián torres que por aquí pasó este nos sigue mucho y pues la pelea ahí le están dando su descanso al buen alan casillas cuando estaba dominando y puso en aprietos a alexis el dandy camacho viene este golpe pues golpe accidental todo lo consideras accidental omar si si no la gente la gente de aquí dice que no dice que le veían las negras intenciones para marcar ese golpe ahí ese golpe de campana y ahí está ya reanudándose el combate se está reanudando el combate bien la actuación que está haciendo alan casillas se va para adelante es un toro y en el intercambio creo que puede estar puede estar la llave para este alan casillas conecta un hermoso volado de izquierda este alexis que termina golpeando bien bien a casillas casillas presionando lo tiene lo tiene lo empieza a rinconar sabe bien cerrar espacios este casillas pero a uno suelta bien el golpe ahí trata y le pone un codazo en la nuca le dice tate quieto tate quieto se recargó nada más omar ustedes son muy quisquillosos para ese tipo de cosas pero ahí está el combate están con todo poco a poco creo que en lo que avance esta pelea van a empezar a bajar mucho mucho la guarda y la verdad la verdad no creo que lleguen al no creo que lleguen al décimo así como están peleando mar están peleando con muy muy abiertos los dos boxeadores se dejan entrar golpes fuertísimos ópera ahí está alexis tratando de entrar se va en blanco con ese óper de izquierda alan casillas lo busca con ese volado bien bloqueado por el dandy camacho otra vez se va un poquito hacia las cuerdas creo que el round lo está manejando bien alan casillas esperemos que no tenga descuidos porque esto le va a afectar sin duda en las tarjetas el dandy camacho intenta manejar otra vez ese jab de los primeros round pero pues las cosas todavía todavía no están bien dominadas por ninguno de los dos últimos 10 segundos se va con todo alan casillas va y se faja las cuerdas con alexis camacho mirada retadora y nosotros nosotros nos vamos con el jefe soy el jefe de jefe señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía pues señores ya está por iniciar el séptimo round totalmente en vivo a través de voz regio online y omar pues hacia lo lejos creo que vemos allá al fondo en el área de vestidores al buen nari nari flores creo que por ahí se llevó se llevó un golpe fuertísimo en el en el hombro o en el codo esperemos que se recupere este boxeador capitalino y mientras tanto en la pelea estelar se están dando con todo alan casillas sigue hacia adelante sigue mandando esos volados de derecha y esos oper de el buen el buen dandy camacho intentan buscar respuesta a veces la hay a veces no las tarjetas de voz regio 10 puntos para alan casillas 9 para el dandy camacho en el sexto round 58 a 56 a favor del dandy del dandy camacho en el conteo de voz regio y pues una pelea que está realmente cardíaca como va el voz regio punch el voz regio punch pues el dandy camacho ha conectado 200 golpes en lo que va de este no tenemos el voz regio punch pero nadie sabe nadie sabe la tecnología de ese papel lápiz y ojo ojo de los integrantes del staff todos me mandan la información por whatsapp y yo saco un conteo rapidísimo alexis camacho ahí está tratando de complicar las cosas pero se lleva bonita respuesta de alan casillas las cosas están poniendo realmente pues emocionantes cuando la gente empezaba a guardar silencio en los primeros round ahora están con toda la emoción pues a flor de piel la gente yo creo que la gente no está viendo ni siquiera el apoyo hacia uno de los dos boxeadores están viendo el boxeo quien está proponiendo las cosas y les está gustando la función que están dando estos dos buenos boxeadores hay que recordar que el boxeo es un deporte de apreciación y estamos apreciando a estos dos grandes no no le robaste la frase al campeón de campeones el finito López no señor esa frase yo le he dicho desde siempre ok ok si 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 es la básica esa es la apreciación porque se aprecia el estilo se aprecia la cantidad de golpes se aprecia este la la quien propone la pelea muchas cosas realmente para calificar para calificar los rounds es un arte Omar es un verdadero arte por eso yo comprendo a los jueces cuando Alan Casillas está yendo con todo desmaye a la guardia el Dandy Camacho le vuelven a conectar con esa izquierda a la altura del mentón se nos está yendo la lona el Dandy Camacho se empieza a tropezar peligrosamente peligrosamente se pone muy estático el buen Dandy últimos 10 segundos se va con todo este Alan Casillas que lo veo en mejor condición para pues aguantar los últimos rounds se lleva tremendo golpe de izquierda para finalizar el round el Dandy el Dandy Camacho nos vamos con Top Drift si tienes algún problema con tu computadora y le quieres dar mantenimiento buscas piezas accesorios o algún tipo de asesoría Top Drift System ubicado en la Plaza de la Tecnología en el centro de Monterrey local 589 Top Drift System tu mejor opción Samuel, Samuel estamos llegando al octavo round de esta contienda pactada 10 peso Super Welter los boxeadores que están dejando todo en el ring al parecer este round este séptimo round se le escapó en los últimos minutos a Alexis Camacho porque este Casillas le conectó grandes grandes y potentes potentes disparos de metralleta en el rostro poniendo mal a lo que es Alexis Camacho oye el Alexis ya octavo round un boxeador que disimula muy bien cuando está noqueado porque pues la mirada la mirada la clava y no cambia para nada ese rectus pero si en las piernas se le ve se le ve el castigo que imprime este Alan Casillas que va hacia el frente le manda a esa izquierda por fuera también marca bien el recto este boxeador de Puerto Vallarta en Puerto Vallarta Jalisco está haciendo bien las cosas pelea a los 10 giros en la categoría de los Super Welter ahí por los 70 kilogramos le clavó le clavó ahí la estaca la zona hepática les decíamos que no se pararan de su lugar porque esto está realmente para cardíacos Alan Casillas lo pescó lo pescó de buena manera y le va le vuelve a acabar le vuelve a acabar intenta moverse a esto todavía le queda pues arriba del minuto no sé si vaya a aguantar yo creo que ya no si busca ese golpe de izquierda se lo va a llevar este round el buen el buen Dandy Camacho está tirando ya lo que caiga el Dandy Camacho sabe que lo puso mal se encontró con ese golpe abajito ahí donde le duele a cualquier boxeador ya se le empieza a mojar el parte del rostro la parte derecha este Alan Casillas que había estado muy bien está aguantando parece que está soportando estos segundos estos segundos le vuelve a iniciar ahí la zona y pues realmente se acaba esto continúa Omar se me está acabando la voz con esta pelea Samuel porque estos boxeadores están dando todo lo conecta lo conecta este Alexis en el rostro a Casillas impresionante como trata de aguantar el dolor el adormecimiento que provoca un golpe a la zona a la zona hepática izquierda que le clava en dos ocasiones Alexis Camacho la gente ya quiere ver a alguien en la lona están desesperadas porque quieren ir a amar el jefe Omar donde sales como un campeón y ahí vemos como este Casillas trata de sobrevivir a este octavo round que ya faltan pocos segundos para finalizar este Alexis a falta de yo creo a falta de condición no pudo finalizar a este Casillas porque lo conectó dos veces seguidas en la zona hepática que lo puso en problemas y se nos va el octavo round sobrevive de nuevo estos dos grandes boxeadores señores señores si tienen algún negocio y quieres promocionarte no importa de qué tipo de giro seas pregunta por nuestros paquetes promocionales te podemos anunciar en entrevistas transmisiones peleas nuestras páginas web facebook youtube nuestra página oficial boxregio.gymdo.com pregunta por nuestros paquetes anúnciate con nosotros anúnciate en el box que tanto queremos señores boxregionales poniéndose las posiciones de todo el mundo y nos vamos nos vamos al noveno round con este movimiento impresionante de caderas señores que pelea estamos viendo mar como ha subido de tono como han manejado pues la emoción de la gente estos dos boxeadores las tarjetas del octavo ocho puntos para perdón diez puntos para Alexis Camacho siete para Alan Alan Casillas cae cae dos veces setenta y siete setenta y tres a favor del de la casa el dandy Alexis Camacho pantaloneta negra a dos capítulos de terminar este este esta pelea ya en el noveno la gente hace un poquito de silencio parece que saben que en cualquier momento puede caer cualquiera de los dos Omar es que saben que traen dinamita señores estos dos boxeadores se están dando con todo no respetan se han perdido el respeto totalmente en el cuadrilátero ahí vemos como como Alexis propone el primer intercambio de golpes ahí vemos soltando bien esos brazos este Alexis este Casillas esperando viendo como responder suelta una derecha que termina impactando el aire absolutamente ahí maneja un buen upper de izquierda pero nada nada termina impactando en la en la guardia de Alexis soltando bien Alexis buscando de nuevo ese gancho que terminó hace rato poniendo en aprietos a Casillas poniéndolo bien soltando el 1-2 Alexis sabe que puede tener esta pelea en la bolsa pero ya ya al parecer el cansancio y los raunes están mermando están mermando cada vez estos boxeadores ahí bien se sale salir este Casillas de la esquina sigue buscándole la zona hepática Alexis Camacho vamos a ver si logra otra vez ese golpe que que no sé si lo estaba buscando pero hasta se vio así como que pues ya ya le puse ahí la mano izquierda esto ya se acabó pero Alan Casillas es realmente un boxeador que va hacia adelante es un guerrero vimos vimos la pelea que se aventó contra el perro el perro el perro Torres una pelea durísima fajándose de principio a fin sabe sabe que ese tipo de combates le pueden beneficiar ahora está yendo un poquito hacia atrás sigue 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 dolido de ese costado izquierdo no hay dudas ahora la pelea está del lado del boxeador apodado el dandy la elegancia en el boxeo así lo conoce su gente maneja el jab de izquierda le vuelve a doblar el rostro de fea manera al boxeador de Puerto Vallarta que sigue sigue reculando sus movimientos arriba del ring le han entrado muchos golpes a la parte de la nariz a este Casillas porque ya la trae bien sangrada Samuel como decimos aquí los regios bien sangüeseada sangüeseado sangüeseada no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que la pelea que están dando estos dos boxeadores es de notable pues de notable reconocimiento el esfuerzo que le han puesto ya lo decíamos no hay título de por medio pero que batalla han dado como si fuera el verdadero título Omar nos vamos con el jefe soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles mi nombre y mi fotografía señores ya estamos de regreso a nada de concluir de concluir la función de esta noche totalmente en vivo a través de voz regio online qué clase de pelea acaban de dar estos dos boxeadores van a cerrar el último round con todo ahí lo tienen ustedes en la esquina azul Alexis Camacho esquina roja Alan Casillas de Puerto Vallarta la mirada la mirada retadora del Dandy Camacho siempre siempre con esa seguridad mostrando confianza aunque esta noche se las vio realmente difíciles ante un Alan Casillas que mostró que tiene poder las tarjetas 10 puntos para el Dandy Camacho 9 para Alan Casillas en el noveno round 87 a 82 a favor del Dandy Camacho sin duda esas dos caídas de Casillas pues le rebajaron muchísimo muchísimos puntos en este en este combate va a tener que buscar mandar a la lona a el Dandy Camacho creo que no va a haber otra Omar así es porque esas dos caídas le restaron muchísimos puntos a este Casillas que bueno 2 2 2 tampoco es no pero le restaron puntos en claves en la contienda algo le pasó a su voz señor Omar no así la tengo es que esta pelea está tan emocionante que me ha dejado ronco señores porque se están dando con todos estos dos boxeadores y lo vuelve a conectar con esa con esa izquierda impresionante a un hermoso volado que termina impactando en la quijada de este Casillas y se le vuelve a repetir la medicina a este Alexis bien Alexis soltando bien esas combinaciones aprovechando esa zurda que ya sabe que le entra directamente a la quijada a este Casillas y no lo ha dejado respirar en este décimo round al parecer este Alexis quiere llevarse totalmente contundente esta victoria ay busca como repetirle el gancho pero se le fue si bien bien el Alexis se recuperó le ayudó mucho esas esas dos caídas en el en el octavo round se recuperó recuperó confianza sobre todo y ahora está pues con todo hacia adelante pero creo que esto esto puede ser peligroso porque Alan Casillas no está acabado puede mandar un golpe fulminante y de eso se debe cuidar el buen Dandy Camacho que ahí está haciendo juego de cintura mostrando mostrando esa elegancia Omar oh que belleza que belleza se lució se lució con ese movimiento de cintura quisiéramos ver más de eso Omar pero solamente los hace Alexis Camacho la elegancia del boxeo lo provocó lo provocó al boxeador y le dijo no me ves no me ves y no lo vio no lo vio Alan Casillas sigue buscando su golpe se sigue llevando esas izquierdas del Dandy del Dandy Camacho rebota en piernas sale bien de la zona de fuego de este Alan Casillas se vuelve a ir en blanco en dos ocasiones esto se va a acabar Alan Casillas busca desesperadamente ese golpe efectivo no hay nada más que decir creo que el Dandy Camacho hace buen combate se recupera pero las cosas no las tuvo nada nada fáciles Omar pues nos vamos con patrocinadores cerramos comentarios que nos dice el controlador por ahí si tienes algún problema con tu computadora y le quieres dar mantenimiento buscas piezas accesorios o algún tipo de accesoría Top Grip System ubicado en la plaza de la tecnología en el centro de Monterrey local 589 Top Grip System tu mejor opción las tarjetas Samuel las tarjetas décimo round 10 puntos para Alexis Camacho 9 para Alan Casillas 97 a 91 el conteo el conteo final de Vogue Regio nosotros creemos con la tecnología que tenemos que esta pelea se la debería estar llevando el buen Dandy Dandy Camacho a no ser que los jueces digan y manden otra cosa que pelea que pelea vimos creo que la pelea si no ha sido por esas caídas de casillas creo que hubiera estado más cerrada pero no es así escuchemos a Ramiro Ramírez presentan las tarjetas de los jueces Luciano Rocha y José Juan Guerra dan la puntuación de 98 a 90 y en la segunda la puntuación de 97 a 91 todos ellos a favor del vencedor de esta pelea por decisión unánime vamos y caballeros el ganador la elegancia del boxeo Alexis el Dandy Camacho pues ahí está se decreta ya las tarjetas muy parecidas a las que nosotros dimos vamos a escuchar a la elegancia del boxeo el Dandy el Dandy Camacho primero pegando un fuerte sin embargo tu experiencia la técnica esa la verdad pegando todo pero la verdad es una buena experiencia y fue el chavo bien me agradezco por la pelea el gusto plástico que no fue el campeonato yo creo que era bien el campeonato por ser muy buena y estoy con su producto en el campeonato en el campeonato pero lo que pasa en el campeonato es un campeonato el Dandy aquí en casa en el campeonato esa noche toda la gente que vino aquí aquí en el campeonato el Dandy el Dandy el Dandy el Dandy el Dandy el Dandy todo lo que puedo dar un tiempo y gracias de que el Dandy el Dandy para todos los que gracias bueno pues ahí están las palabras del Dandy esa noche Alexis de elegancia en Dandy Camacho bueno señor bueno señores pues hemos terminado cuando son las 12 las 12 con 12 del del jueves jueves primero de agosto ya no sé qué día estábamos Omar pero ya estamos a medianoche pelea que buena pelea nos regalaron aquí el Dandy Camacho y Alan Casillas como él lo decía no fue por campeonato pero se brindaron y pues se vienen buenas cosas seguramente para cualquiera de los dos boxeadores y pues qué nos queda por decir Omar ya estamos por cerrar la transmisión agradecerle a toda la gente que nos siguió ahí en las redes sociales algo que quieras agregar Omar pues muchas gracias a todos nuestros seguidores de Bodo Regional que estuvieron al pendiente de esta gran función para ustedes siempre trayéndoles el mejor boxeo el mejor boxeo solo a través de Bodo Regional Siganos sintonizando Siganos viendo cualquier comentario sugerencia duda lo que ustedes gusten coméntenos ahí no están nuestras páginas web Facebook Jindo donde ustedes quieran y bueno sin más que decir Samuel nos vemos la próxima estamos al pendiente raza cuídense mucho un fuerte abrazo de parte de sus amigos de Bodo Regional un agradecimiento a todo el staff a Lalo que estuvo en las cámaras a Darío que estuvo en los controles a Samuel que estuvo en el micrófono y a un servidor Omar Cantú y un saludo a todos nuestros seguidores y a nuestros amigos que no pudieron venir en el día de hoy un fuerte abrazo y bueno sin nada más que decir muy buenas noches y muy buena pelea esto fue Vox Region Online conectando conectando al boxeo conmigo conmigo